Bienvenidos a AutoFM, bienvenidos a un programa más, si ya estamos a jueves y si por supuesto tienes una edición más de AutoFM con las últimas noticias de la semana Muy importante, esta semana también viene hasta arriba y por eso hemos hecho un programa y una mesa muy especial Porque te queremos compartir lo último de lo último que ha ocasionado la industria del motor y que por supuesto te lo vamos a relatar, te lo vamos a analizar y vamos a dar nuestra opinión Fernando Rivas, la verdad es que llegan los jueves y ya huele distinto el fin de semana Efectivamente, llegan los jueves de verano además, que los juernes son juernes todo el año pero si son en verano pues parece que saben más ricos todavía Y como bien dices, no para la industria de la automoción en proporcionarnos noticias y motivos para sentarnos detrás del micrófono porque viene cargadito el programa De lo que hay, de lo que hemos hecho y también de contar un poquito de lo que vamos a hacer José Lagunar, bienvenido Pues bien hallado chicos, con ganas ya de meter mano a esta recta final del jueves y a julio Que va a dar más de sí en el mundo de la automoción de lo que nos imaginábamos Yo estoy seguro que sí, la verdad es que estos meses hay algunos que se piensan que se cruzan de brazos las marcas ni mucho menos Sobre todo julio, ¿no? Lo puedo asegurar A lo mejor los 15 primeros días de agosto algunos se toman una vacación que otras Pero la industria para y sobre todo cuando notan el aliento de los fabricantes chinos Gon Iglesias, Gonzalo Iglesias, bienvenido Hola a todos, tenía ya ganas, que me había perdido un par de citas anteriormente Pero bueno, así se coge con más ganas aún, ¿no? Encantado de estar ahí con nosotros Estoy seguro que sí, la verdad es que sí Se hace de rogar, el GON se hace de rogar Nos pone los dientes largos por ahí por Instagram Probando coches gordos, llenos de carbono por todas las esquinas Y chulos Y luego llega aquí para contárnoslo Pues acomódate, Gonzalo Sí, 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 sí Y nos vamos con Ángel Silva Ángel, ¿qué tal todo? Menudo sed que te has montado para hacer el programa ahora en directo junto a nosotros Muy buenas tardes Y bueno, aquí estamos un jueves más Acompañando a esta tertulia Esta gran mesa que siempre, bueno Nos echamos unas buenas risas y buenos comentarios Sobre el mundo del motor, sobre todo Y la seguridad con José Lagunar, por supuesto Te has gastado más en el fondo que en el set, ¿eh? En el set te habrá gastado una pasta Pero solo para poner ahí el fondo Menos mal que tienes amigos en Toyota Si no te había costado un pico, Ángel Vamos a poner situación si os parece bien Que al final nos olvidamos a veces que esto es un programa de radio Efectivamente, Ángel Cuéntanos exactamente lo que tienes detrás Para que los que nos están viendo en YouTube ya lo han visto Vale, pues esta semana Entre algunas cosillas nuevas que estamos probando Como el Opel Corsa Tenemos esta grandiosa máquina Que está aquí detrás en el garaje de Supermoto Que es el Toyota Supra Manual Una rara, es un rara avis que hay ahora mismo Y que esperamos que se mantenga en el mercado Y nada, habrá que darle un fuerte aplauso a Toyota Por oír a los usuarios Y no sé yo si también nos oyen a nosotros, ¿no? Sobre todo por ser manual, ¿eh? Sobre todo, sobre todo Eso de que sea un coche manual Que hoy en día cuesta ya encontrar marcas Que se decidan por temas de costes Por temas de emisiones Por un montón de cosas que no vienen ahora al caso Decidirse por una mecánica manual Usar el pie izquierdo todavía El embrague, ¿verdad? Ya no estamos acostumbrados a verlo Y por eso, Ángel, no dudes Seguramente, ¿no? Que ese coche acabe siendo una pieza de colección De estos coches que hay que guardar Seguro, seguro que sí Además, que ya de por sí el Toyota Supra Con toda la maquinaria que está desarrollada La tecnología Es un cochazo Y ya este giro de tuerca Con la caja manual Yo creo que ha sido ya la guinda del pastel Oye, José Por no dejarnoslo en el tintero Estamos a jueves Que hemos subido esta semana Solo esta semana Que es lo que van a encontrar Nuestros amigos de AutoFM en el canal Pues las claves del último gran premio de Fórmula 1 Noticias del motor Que pasa de ser Solo en época veraniega De ser los viernes A ser los miércoles El nuevo Hyundai Tucson Y el nuevo Ford Kuga Prácticamente nada Bueno, pues ahí hay contenido a tope Para este veranito El renovado Renovados Hyundai Tucson Y renovado Ford Kuga Que le han dado una vuelta Tanto la marca Hyundai Como la marca Ford A dos super ventas Entonces, cuidadito Que se miran de reojo Las marcas literalmente Cuando les toca Renovar estos coches Porque se juegan mucho Mucho, mucho No solamente prestigio Sino también ventas Además rivales, Antonio Yo creo que perfectamente Alguien que busque un Kuga Puede también mirar un Tucson Y viceversa, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno Hay un paso Yo creo que importante Para elegir este coche Y alguna vez lo hemos dicho Y creo que esto es importante Para el buzón del oyente Que mucha gente estará atento En estos momentos Es que el Hyundai Tucson Es fuerte Sobre todo porque es Multienergética Es decir Que puedes elegir cualquier motor Porque lo tiene presente Y luego En el caso del Kuga Pues es muy fuerte En el tema de hibridación Tanto un híbrido Full Hybrid Como, bueno En este caso Un híbrido insufable Que tenemos que recordar Que son líderes absolutos En Europa Con el Ford Kuga Con lo cual Dos coches muy interesantes Muy importantes Y superventas Para cada marca Impresionante La verdad es que Se han quedado Muy buenos coches Sobre todo Con esa renovación Si os parece bien Os iba a comentar Hace ya dos semanas Que vamos diciendo Que algo está pasando En la industria automovilística En la primera semana Algunos nos criticaron Incluso diciendo Que éramos un poco Agoreros Con el tema Del 100% eléctrico La siguiente semana Muchos tuvieron que callarse Y parece ser Que la tercera semana Ya es el remate ¿Por qué digo esto? Porque nada más y nada menos Que el CEO de Mercedes-Benz Que os tengo que decir Que es toda una institución Dentro de la industria Automovilística Alemana Que tiene mucho Que tiene mucho que decir En Europa Para que alguien tenga Si tenía alguien Una duda Dice que bueno Que confirma el cambio De rumbo de la marca Que vuelve a invertir Dinero en los motores De combustión Si Nos has escuchado bien Había aparcado Los motores de combustión Ellos decían Que en 2030 Prácticamente Todos sus vehículos Iban a ser 100% eléctricos Pues algo está pasando Porque dice Que el dinero Vuelve a fluir Literalmente A los tanques De gasolina Y por qué no decirlo Porque en el caso De Mercedes-Benz Siguen apoyando El motor de diésel Bueno pues Cambio de tendencia Total Fernando Cambio de tendencia Total El CEO de Mercedes Que es Hola Caelinius Caelinius Que no has querido decirlo Para no trabarte Pero su madre Si no se está escuchando Imagínate la ilusión Que le hace Que digamos El nombre de su hijo Bueno pues sí Se hace la foto Al lado de un EQE Sub Pero nos dice Que el motor De combustión No está para nada Muerto Que cree que Esa tecnología Durará Hasta bien entrada La década De 2030 Y decide invertir 14.000 millones de euros En la división De coches Para pasajeros Digamos No en Mercedes-Benz Y demás Porque la combustión Pues todos los veíamos José Todos veíamos claramente Que no eran Plazos lógicos Ni cumplibles El 2030 El 2035 No está madura Todavía La sociedad Para asumir El reto De electrificarse Por completo Bueno y además Con otra particularidad Y es que Mercedes-Benz Como el resto De marcas europeas Venden en todo El continente Perdón En todos los continentes Con lo cual Hay otros continentes Donde no les gusta Darse tiros en el pie Como en Europa Y no tenía lógica Que dejaran De invertir En desarrollar Y en seguir Afinando Cada vez más Esos motores De combustión Lo que sí que tengo claro Es que lo van a hacer A distinta velocidad Porque el continente Más exigente En cuanto a prestaciones A eficiencia Y eficacia De motores de combustión Es Europa Como ya en Europa Sea un poquito antes Sea un poquito después Nos van a obligar Al tema De la electrificación Pues Mercedes-Benz Seguirá invirtiendo En los motores De combustión Pero seguramente No con tanta insistencia Como lo había hecho Hasta ahora Y no nos olvidemos De una cosa Este señor Es el CEO Depende Y tiene que rendir Cuenta A sus accionistas Y su máximo accionista Es el dueño De Gili Ojo Que este hombre No rinde cuentas A los alemanes Un poquito sí Pero su máximo accionista Es un señor chino Lo que va a ser complicado Es preguntarle a Ángel Por su Visión De la combustión Ahora que Está en el garaje Esta semana Con un Supramanual De esos Tan excitantes Ya A ver Aquí Lo que hay que tomar en cuenta Es sobre todo Una gran parte De la declaración Cuando habla de Que van a ir Apostando Por Los continentes O los países Que apuesten Por Por esto Por esta Electrificación Y por ello Están dejando claro Que van a continuar Con la parte de combustión En otros continentes Y así Ir tapando Un poco La Ese pago De ese desarrollo Por los motores De combustión Pero Como bien dice José Aquí el jefe Manda Desde China Y vamos Está claro Que la parte De electrificación Mercedes Benz Continuará Pero Ellos tienen La ventaja De tener Una gama Como está A día de hoy Muy variada Siguen Siguen apostando Por los motores Diesel Con Hibridaciones Con unos Consumos De derribo En fin Y toda la gama EQ Que es sorprendente Bueno Después de esta declaración Solamente decir Que para mí Yo siempre me fijo En la bolsa Que creo que es uno De los termómetros Importantes de la economía Y también Del automóvil Y subió un 2% Después de estas declaraciones En la bolsa Con lo cual Le siguen apoyando No solamente Gili Sino toda esa gente Que está interesado En comprar acciones De Mercedes Benz En mi opinión No es un No es un cambio De rumbo De la estrella Sino un poco Un cambio de discurso Muchas veces Cuando alguien quiere Tomar acción Una acción nueva Como es De repente ir 100% Al vehículo Eléctrico Al vehículo 100% eléctrico Pues tiene que ir A lo grande Con un mensaje Claro y contundente Que van a dejar A partir de 2030 Ya no van a fabricar Vehículos de combustión Y ahora simplemente Lo que se está haciendo Es Joder Nos está diciendo La gente de ventas No hace falta que se lo digan Porque lo sabe Que el 80 El 90% De los vehículos Desconozco la cifra exacta De los vehículos Que están vendiendo En Mercedes Son de combustión Entonces no pueden dar Tampoco el mensaje De Oye Que nosotros ya no vamos A invertir más En vehículos de combustión Ya no vamos a centrarnos En vehículos de combustión Porque el futuro es eléctrico Si amigo Pero ¿Qué estás vendiendo? Pues vehículos de combustión Pues hay un poco que Ser conscientes De lo que tienes Y lo que haces Yo me parece Súper increíble Este cambio de rumbo De Mercedes Sobre todo Bien ha dicho Fernando El nombre del presidente Que es un poco exótico Tengo que decirlo Demasiado alemán Pero que Se hace la foto Institucional Al lado de un EQS ¿Qué significa esto? Que han metido Muchísimo dinero Los eléctricos Tienen que seguir Demostrando Que ellos saben Hacer eléctricos Y tienen que rentabilizar Esa inversión Pero están viendo Que no se están vendiendo Como ellos esperaban O por lo menos Como lo habían dicho Desde Europa Que creo que es uno De los grandes problemas También La gente que ha apoyado Desde la parte de arriba Sí o sí Solamente modos 100% eléctrico Ellos tienen que vender Lo que han desarrollado Tienen que rentabilizar Un producto Que no se está rentabilizando Que eso es importante Pero lo que tiene claro Que el mercado manda El termómetro está ahí Y bueno Está marcando Que quieren coches En este caso Térmicos De combustión Y sobre todo También está Azotando muy fuerte La hibridación Pero enchufable Cuidadito Que creo que Va a ser una de las patas Importantes Y que también Quieren demostrar Que como marca premium Y fuerte que es Pueden seguir dando Una gama muy variada Y potente A nivel de motorizaciones Que otras marcas Para poder dar Gamas eléctricas O híbridas Han tenido que renunciar A muchos modelos Térmicos Entonces Es un do de pecho Aquí estoy yo Soy Mercedes Y sigo aquí Hombre Sin ir mucho más lejos Le puede pasar Como está pasando A Ford Que ha dimitido El director general Que tiene Ford En Europa Viendo Las ventas Que está teniendo Ford Y las decisiones Que ha tomado Ford ¿Cuáles son las decisiones? Recordemos a nuestros oyentes Si se han perdido Algún capítulo Auto FM Han dejado de fabricar El Ford Fiesta Van a dejar de fabricar El Focus Las únicas bazas Comerciales De números altos Es el Ford Cuba Y el Ford Puma Luego tienen coches Muy importantes Muy especiales Y que van francamente bien Como podemos hablar El Ford Ranger Podemos hablar del Ford Bronco Por supuesto del Mustang Pero son números Muy bajos Son números Que son muy de nicho Pero una marca Tan bueno Tan popular Como el Ford Y sobre todo No solamente en Estados Unidos Sino en Europa Que solamente puedan apoyarse A través de dos vehículos Pues os voy a decir una cosa Me parece ridículo Lo que hay que tener en cuenta Es que seguramente También Mercedes Este pensando En desarrollar Esos motores de combustión Ya pensados Para apoyarlos En tecnología eléctrica Y tener esos híbridos Híbridos enchufables Tan importantes Tan interesantes Y que seguramente sean Justo ahora La tecnología Que se vende La tecnología Que el mercado demanda No ir ya tanto Al vehículo de combustión Puro y duro Sino también Bueno pues Como ha hecho ya Hasta Porsche Con 911 De ahí para atrás Ya cualquiera Puede plantearse Electrificar un modelo De la gama Y hay muchos usuarios Que les surge Mucha la duda En el momento De comprar un coche A día de hoy Incluso con dos años De antigüedad Es de Si la marca está apostando Por una electrificación Que pasará Con los recambios De un motor Gasolino Un motor diésel Me van a abandonar ¿Será que llevo El coche al taller Y ya un día Me recibe El electricista Como le llaman Vulgarmente pues Bueno no le den miedo A los oyentes Ya alguno no había caído En esa situación Y ya ahora mismo Tiene miedo Hay una garantía De recambios De diez años ¿No? Sí, sí Bueno eso es sobre el papel Ya os digo yo Que muchas veces No se cumple Hemos recibido Alguna queja De algún oyente Que han llegado A los ocho o siete años Y que cierta pieza Es muy difícil De encontrar Por no decir imposible El mayor problema No es que cumplan Con esa ley Que la tienen que cumplir Se tarde más O se tarde menos El mayor problema Es que en España Tenemos un parque móvil De catorce años No tiene visos De que eso mejore Y al final Lo que tenemos Son vehículos Antiguos Circulando por las carreteras Entonces Bueno pues Que en algún momento Determinado Puede haber alguna pieza Que no tengan los coches Pues tú tranquilo Que el mercado Encontrará la solución En Cuba ¿Qué hay? Coches de combustión Con más años Que todos nosotros juntos O quien tiene La capacidad económica Coches eléctricos Pues a lo mejor Vamos a cubanizar España En lo que A parque automovilístico Se refiere Hombre yo en Cuba Muchos eléctricos No he visto José Pero lo que tengo claro Que coches antiguos Sí que hay En eso sí que te lo voy a comprar Por cierto Que Mercedes también ha anunciado Que va a dejar De utilizar Su denominación EQ Para los modelos eléctricos ¿Verdad? Que va a utilizar La denominación habitual Y normal Porque además Va a hacer Vehículos eléctricos Que se parezcan más A sus modelos de combustión Va a abandonar El diferenciar tantísimo Los diseños De los coches Que sean eléctricos De los coches convencionales Y veremos pues Coches más normales Si me permitir la expresión En cuanto a diseño En su gama eléctrica De futuro Es que el hit De tener un coche eléctrico Se ha pasado La moda de decir Que tengo un coche eléctrico Y soy el más moderno Del vecindario Ha pasado Los actores de Hollywood Como antes se marcaba La tendencia A ver que coche llevaba Ya no están dejando Abandonados los coches eléctricos Digo todo esto Porque tenemos una noticia Que creo que a más de uno Pues se le va a encontrar Muy interesante Y lo queremos vincular Con esto de Mercedes Es que el Tesla Model E Pasa de ser El coche más vendido En Europa A estar en la número 18 En el mes de mayo Ya tenemos los resultados De las ventas Y está a puntito De ser número uno El Volkswagen Golf Bueno Lo que había sido Hace años atrás El rey absoluto De Europa Esto es una casualidad Estas noticias De las últimas semanas Y estos datos De ventas Simplemente Pues nos han juntado Estos datos Y ha dado Pues este presagio No lo sé Lo que tengo claro Es que son datos Y te lo estamos dando Y te lo estamos ofreciendo Aquí en AutoFM Mientras que otros medios Directamente te lo están ocultando Ahora el coche eléctrico Ha dado un bajonazo La gente parece ser Que se ha abierto los ojos Sobre todo Está viendo Que el coche eléctrico Es para unas situaciones Muy especiales Que lo hemos dicho Un montón de veces Para un coche Una conducción 100% urbana Funciona genial Es más No tiene que hacer Absolutamente nada Cualquier motor de combustión Se queda atrás Pero hay otras condiciones Que en el coche eléctrico Todavía no supera El motor de combustión Y eso hay que decirlo Bien alto Fernando Lo que os decía Es que además Ha caído las ventas De este SUV De Tesla Del Model Y Un 49% Que es una auténtica Barbaridad No sé si debemos pensar Que ya El cupo de gente A la que Tesla Ha convencido Como posibles compradores Ha terminado No se está sumando Más gente Por todos estos problemas Que estamos hablando Todos estos problemas De falta de infraestructuras De recarga De precio Bueno pues un montón De variables Que todos sabemos Si no vamos a enumerar ahora Han hecho que la gente Se vaya quedando Un poquito atrás Que la gente Fan Y cliente de Tesla No renueve sus coches Porque ya también estamos En momento De que seguramente Los primeros que compraron Pudieran tener necesidad De renovar los coches Pues esto no está sucediendo Y por lo tanto Esta caída tan brutal Que parece una salvajada Una caída del 49% O José En cualquier modelo Es un batacazo tremendo Bueno yo cogería con pinzas Este batacazo Porque Tesla No hace entregar de vehículos Como No hace nada Como cualquier otro Fabricante de coches Entonces no me extrañaría Que por la circunstancia Que sea De producción De logística O de marketing Tenga retenidas X entregas Y de repente Haga entregas El día X Y ese día Entregue las 8000 unidades A la vez Que necesita Entonces Es A ver Tesla Es una startup Tecnológica Y uno de sus productos Es mi opinión al menos Es un vehículo Que te lleva del punto A Al punto B Con lo cual Cualquier parecido con la realidad Mera coincidencia Yo no me fiaría Nada Esta gente ha demostrado Que sabe vender coches Sin concesionarios Que sabe vender coches Incluso a la gente Que no le gustaban los coches Mucho me temo Que van a seguir sabiendo Vender coches Y todavía No han tirado los precios Acordaros que el año pasado Hicieron un bajón En los precios Este año Pueden hacerlo Tienen caja Tienen capacidad de producción Lo tienen todo Si no lo están haciendo Yo cogería muy con pinzas Esto de que ha caído Un 49% Que los datos lo dicen Sí Pero ¿Qué vamos a ver En los siguientes meses? ¿O en las siguientes semanas? Son datos Y campas llenos de telas Sin vender Que también hemos visto Ciertos vídeos Que se han compartido En las redes sociales Y también se ha juntado Un detalle Que creo que también es interesante Es que el Volkswagen Golf Ha bajado de precio En el último restyling Lo dimos como noticia Hace un mes Y es que está encima de la mesa De costar 32.800 euros A costar actualmente El precio Digamos El de entrada A partir de 28.000 euros Sin ningún tipo de ayuda Eso 4.000 euros menos Puede hacer que también Se incline a favor del Golf Que insisto Que se está posicionando Como el verdadero rey De Europa En estos momentos Lo mejor de esto Es que entren en una guerra De precios Todos los fabricantes Creo que de momento A nivel bursátil Y de caja Tiene muchísimo más Tesla Que el grupo VAG Para seguir bajando los precios Con lo cual Que siga la fiesta De bajar los precios Porque el beneficiado Es el consumidor final Pero si Volkswagen Para tener un récord de ventas Tiene que bajar 4.000 euros En un modelo Solo hay dos lecturas O antes Se engañaban al consumidor final O tienen que vender A pérdidas O si no hay algo Que no termino yo De entender Y si esa guerra La pretenden hacer Contra los chinos O contra Tesla Europa pierde seguro Porque ojo Que en el acumulado De los cinco primeros meses De este año Sigue siendo líder El Model Y Tampoco Veamos Esto es bueno Pues un indicativo Importante De que a lo mejor El mercado Le esté empezando A pasar factura Pero como bien dice José En la guerra de precios Con Tesla Europa la tiene perdida ¿No? Totalmente Ellos tienen Una capitalización Bursátil O sea No tengo los datos En frente El especialista En bolsa Es Antonio Pero vamos Que se pasan Por la piedra Cualquiera de los fabricantes Europeos Y encaja directamente Es que es un modelo Como el de Apple Apple puede comprar La empresa que le dé la gana A Tocateja Porque tiene esa caja Y ese es el modelo Del que viene Tesla Están en pérdidas Durante muchos años Pero cuando pasan El break even Pasan a tener Una liquidez Impresionante Y es que eso Es imbatible José Te recomiendo Que compres acciones De NVIDIA Es el momento Yo no No lo compro Cosas que no entiendo No, no Yo no compro Cosas que no entiendo Yo añadiría Al tema Del precio Que si es Que es muy Vamos Notorio Que Tesla Tuvo Su Su impacto Con la bajada De precios Pero Con el lanzamiento Del nuevo Model 3 El Model Y También estará En breve A recibir Una nueva versión Y eso también Siempre Puede afectar Para los más Puristas De la marca De Tesla Pues es como Apple El que tenga Un iMac De hace 5 años Quiere comprarse El nuevo Y sabe que En unos meses Puede salir El más nuevo Pues me lo espero Porque al final Es un tipo De cliente Más Freaky Por llamarlo De alguna manera Y creo que Lo que ha comentado Fernando Hace un momento También Con esta Normalización De diseño Que está Que quiere aplicar Mercedes Con sus modelos También va a empezar A afectar Al usuario Porque el usuario Va a decir Ya me da Exactamente igual Distinguirme Con un coche eléctrico Para que sepan Que tengo un coche eléctrico Y quiero volver A un coche normal Entonces tengo un Golf Que el Golf En Europa Ha sido un éxito De ventas Durante muchos años Pues es eléctrico O es un GTI O es un Club Sport O es un R Pero al final Lo que quiero Es que sea eléctrico O sea gasolina Pero es un Golf Entonces ya Quizás esa mentalidad De quitarnos Ya esa moda De la moda eléctrica También puede influir Pero Como ha dicho José Esto hay que cogerlo Con pinzas Porque en cualquier momento Dan un zablazo Que nos quedamos Locos A mí me recuerda mucho Cuando Fue la fiebre De los turbo Los motores turbo Que todos los coches Y en todos los anuncios Te salía pues eso Que estaban turbo alimentados Turbo, turbo Por todos lados Hasta que ya pasó La moda Ya todos los coches Están turbo alimentados Y ya no se ve tanto Es un Es un ejemplo Nada más Que me ha recordado Pero Pero que me Es muy significativo De hecho Luego pasó al revés El turbo se empezó También a identificar Un poco Con altas prestaciones Y con sinestralidad En la época loca De los accidentes Y también Las marcas Huían Un poco De esa denominación Comercial Para alejarse De esa Identidad De prestaciones Y de sinestralidad Y se nos olvida Y se nos olvida Una batalla Que tiene Tesla Consigo mismo A nivel de I más D Y es conseguir fabricar El chasis De un coche De una sola estampación Seguramente De una sola estampación No van a conseguir Hacerlo nunca O sí Pero ya han reducido Mucho el número De estampaciones O sea El número de piececitas Que luego había Que unir Si consiguen Materializar Ese proyecto Y consiguen Reducir todavía más El número De estampaciones No es que vayan A poder tirar El precio Al suelo Es que van a conseguir Que haya otros Fabricantes Que directamente Se arruinen Porque están Lejísimos De poder construir Coches A ese coste De producción Te digo una cosa Tecnológicamente Y de un modo Ingenieril Es la bomba Lo que está consiguiendo Tesla Prácticamente Toda la parte trasera Ha salido Pero bien sabemos Que ha subido Casi un 20 O un 30% Cualquiera de las primas Que tenían Los usuarios De Tesla En sus seguros Por este detalle Porque es muy difícil De reparar Y gran parte De los golpes Cuando es un golpe No leve Sino un golpe Ya un pelín más severo Absolutamente Dan el coche Como siniestro Que significa Que el seguro Tiene que pagar Con lo cual Pues está subiendo Las primas Por un lado Te vas a ahorrar El dinero Que el Tesla Posiblemente Sea más económico Que la competencia Pero al El año Cuando tengas que pagar El seguro Días Ostras Cuidado Pero entonces Antonio Comprarás acciones De las aseguradoras Y ya está Es tu curva secreta De riqueza Te voy a decir una cosa Es una de las acciones Que nunca falla Bueno pues Coged por favor Todos los oyentes De AutoFM Y las recomendaciones De Antonio Para invertir Y tirarlas a la basura Porque esto no es Un programa De inversión Y lo que tratamos Es de informar De automoción Pero no Sobre inversión Otro apunte más Hay un estudio Rondando por ahí Sobre el coste De las reparaciones Que han supuesto Los hadas Y todas las tecnologías En los coches Pero es que da la casualidad De que es un estudio Americano Con coches americanos Con cultura americana Y con seguros americanos Con lo cual Comparar eso Con lo que pasa En Europa O en España Es comparar un huevo Y una castaña Y es que de muy lejos Muy lejos Y con las gafas quitadas Igual se parecen Pero de cerca No se parecen En nada En Europa Llevamos muchísimos Más años Con ese tipo De tecnologías Y ese encarecimiento De reparación Le tenemos Más que asumido Porque lo que Hay costes De reparación Que están llegando Ahora a Estados Unidos Que en Europa Llevamos teniéndole 5 y 6 años Además La ley del seguro En Europa Es muchísimo más garantista Que en Estados Unidos Con lo cual Me parece perfecto Tu opinión Antonio Sobre cómo va a encararcer El precio del seguro Sí, pero Creo que en esto En esto No estoy de acuerdo José Porque no estoy hablando De hadas Estoy hablando De la tecnología De la construcción Que tiene la parte trasera Como bien habías dicho De un solo molde Que en el momento Que tiene un choque Pero hace cuantos años Hace cuantos años Que un fabricante de coches En un servicio oficial No hace ese tipo De reparaciones Y no estira en bancada Lo que hacen Es cambiar el chasis Y meter un sablazo importante Y para hacer una Estirar en bancada Te tienes que ir A un taller independiente Y eso es así Sí, sí Pero no te lo daban Como siniestro Pero ahora el Tesla Te lo dan como siniestro Es que ni con bancada Lo sacan Te quiero decir Que sobre papel Que hay mucha gente Que al final Se ha comprado un Tesla Con toda la ilusión del mundo Le han dado un golpe por detrás Y se ha encontrado Con la sorpresa Que no le pueden reparar O que el seguro Le dice que no se lo van a reparar Y que se lo dejan siniestro Mientras que en otro coche Se la han reparado Entonces viene la sorpresa Sí, no es una sorpresa Es que al final El coche está concebido así Para ahorrar costes internos De Tesla Sin más ni menos Y creo que es interesante Que los oyentes lo sepan Sí, yo ahí es un tema Que no os puedo ayudar Porque yo desconecto Tan al detalle Pero bueno Lo que está claro Es que Tesla Ha vivido un momento Muy álgido Muy potente Muy fuerte Ha dado la vuelta al mercado Ha desde luego Demostrado Que se podían hacer coches De otra manera Venderlos de otra manera Tratar al cliente De otra manera Pero como todo en la vida Pues lo importante Además de ascender Es mantenerse Y vamos a ver Si consigue llegar A esas cifras De firmas europeas Que tienen más de 100 años En el mercado Vamos a verlo Vamos a demostrar Si estas cosas Que estáis comentando No hacen que se tambale un poco Bueno, lo veremos Por supuesto Y lo comentaremos aquí En AutoFM Por cierto Llega la prórroga Del plan Moves 3 Y sí Parece ser que La dimisión De Wayne Griffin Ya sabéis que Aparte de ser el CEO De Seat y de Cupra Y el expresidente de Anfad Que lo dejó Porque no le hacían Absolutamente caso Desde el gobierno Para algo ha servido Porque bueno Recientemente A escasos días Han dicho que van a Prologar el Moves 3 Eso sí Importantísimo No hay novedades Y va a ser hasta Finales de año Con lo cual Pues seguimos teniendo Una ayuda Que muchas veces Llega Sí Pero muy muy tarde Y que luego Gran parte Pues se lo lleva Hacienda Cuando tenemos que hacer La declaración Os voy a decir una cosa Esta ayuda Está bien Pero no es la ayuda Perfecta para fomentar El cambio de coche O para electrificar El parque móvil Bueno La única manera Que he visto Parecido para fomentarlo Es como hace MG Que asume Directamente Desde el momento Que compras el coche Esa ayuda Te lo restan el precio Y ellos ya directamente Hacen el papeleo Y te olvidas Bueno Algunas marcas Deberían seguir El paso de MG O directamente El plan Mobile 3 Debería haberse configurado Y haber mejorado Esos detalles negativos Que hemos dicho Y hemos Bueno Directamente Hemos declarado aquí Muchas veces En el programa Para darle un tiro Dando orejas al gobierno Y no nos hacen Absolutamente caso Fernando Para nada Lo que hay que Recordar Cuáles eran Esas condiciones Antonio Lo de los 7.000 euros En caso de adquirir Un eléctrico Y teniendo que entregar Un vehículo Para chatarrar Y mantienen También esa deducción De hasta 3.000 euros En el IRPF Por la adquisición De un coche eléctrico Esa medida Que se anunció El año pasado ¿Es mejor Esta ampliación Que nada? Por supuesto Pero siguen Sin llegar Las ayudas directas Siguen Sin llegar A un concesionario Y preguntar ¿Cuánto vale este coche? 38 Pero me tiene que dar Usted 31 Porque los otros 7 Los cogemos de aquí Porque si no La gente No puede El que no tiene Esos 7.000 más Pues no lo va a comprar Porque el otro día No sé con quién hablábamos Que había recibido Por fin La ayuda del Moves No sé si 18 meses después De haber comprado Su coche Bueno pues una autentica Barbaridad Si encima Lars Homma Nuestro amigo De todos eléctricos Si encima Después de lo que ha dicho Antonio Te metes un fogonazo Con el coche eléctrico Te lo dan siniestro Te falta por cobrar Te quedas sin coche Tienes que Bueno pues Más de uno le ha pasado Pues seguramente Un cristo Que hace que la gente Ángel Salga absolutamente Espantada Del coche eléctrico En muchos casos Si es correcto Eso al final Causa mucha desconfianza En el momento De tomar una decisión Ya de por sí El tomar la decisión De irse por un coche 100% eléctrico Pues llegar a este punto Crea mucha confusión Y luego Según qué marca Y qué concesionario Que también Hay demasiada Variedad Es muy variopinto El tema Porque crea también Más Más Confusión En todo esto Y que no Y que no viene bien Al mercado Esta semana Justo un director General de una marca Lo comentaba Que también Era muy preocupante El no saber A día de hoy Cuánto se ha gastado En todas estas ayudas Y aquí dejo el melón Un poco abierto Porque esto al final Es un poco De paños Paños de agua fría Para calmar el tema Y también yo creo Que el revuelo Que ha creado La dimisión De Wayne Griffith Pues Fatal Esto Demuestra una vez más La ineficacia De todo esto Del gobierno Como lo está haciendo Con el plan Moves Sí Funciona por impulso No es solo el plan Moves Es que De los fondos Next Generation El gobierno actual En los últimos años No ha sido capaz De gestionar Apenas el 30% De los fondos Que nos dan Entre comillas Desde Europa O sea Es que son Malos gestores En general Y no me lo estoy inventando O sea Cualquiera que se documente Puede Puede verlo Y además Con el tema Del plan Moves Tiene otro tema Muy importante Y es que Las competencias Son autonómicas Con lo cual Si vives en el País Vasco O en Navarra En tres meses Te van a Hacer el ingreso De la ayuda Y además Vas a estar exento De tributación En el porcentaje Que corresponde A la comunidad autónoma En la declaración De la renta Del año siguiente Y si vives en Madrid Y si vives en Madrid Como Lars Pues 18 meses Para cobrar La ayuda Entonces Hay españoles De primera De segunda Y de quinta Regional Y es que no tiene Ningún tipo de sentido Pero los políticos Insisten en hacerlo así También Si lo hacen así Les permite tener Una capita De opacidad Importante Con respecto A todos los detalles Que se os pasen Ahora mismo Por la cabeza Claro Si fuera una ayuda Directa En la que el IVA Fuera directamente cero Y el impuesto De matriculación Fuera directamente cero Pues la cuenta La podíamos hacer Cualquiera La cuenta la vieja Cuántos se han matriculado Que sean 100% eléctricos Pues todos esos Son cero Impuesto de circulación Cero Impuesto del valor añadido Impuesto de IVA Pues ya lo teníamos todos A lo mejor es que alguien No quiere que eso Sea tan transparente Gonzalo Está claro Que el cliente Tiene que ver El descuento Directo Delante de la mesa Del comercial Para dar el empujón Definitivo Además Para dar el empujón Definitivo Hacia una tecnología Que también Tenemos que dar facilidades Se tiene que atrever Porque tiene cosas Que tiene que cambiar De su día a día Sí Por supuesto Sobre todo Porque como dices Es una palanca fundamental Para que un Posible consumidor De un vehículo 100% eléctrico Se decida ya Por fin Oye mira Tienes aquí el dinero A no más Si ya empieza A escuchar Que su vecino Que se compró El coche eléctrico Todavía no ha recibido Las ayudas Y demás Sí, sí En línea Lo que estés comentando Chicos Y decir también Que hay algunos Que ya estarán pensando Me compro un coche viejo Y lo entrego Y lo entrego El móvil 3 Y consigo Esos 7000 euros Que tienes que tener Como mínimo 9 meses Ese coche Es decir Que no es comprarlo Y ya dejarlo En tu propiedad Como mínimo Tienes que tener 9 meses Y luego a partir de ahí Ya lo podrías ceder No es nada fácil Y como bien Estás diciendo Que en el momento Que lo compro Me dicen que bueno Que te llegará Esa ayuda José ha dicho Que hasta 18 meses Que insisto Nos lo han dicho Varios usuarios Que es así Que no es algo Algo atípico Está siendo así Pues la verdad Es que se te quitan Las ganas De pedir la ayuda De estar de papeleos Y luego encima Saber que esa ayuda Aparte se lo va a llevar Otra vez a Hacienda Con lo cual Pues se reduce Drásticamente Una pena Una pena De algo que podría ser Muy efectivo Y algo que podría Fomentar el cambio Del vehículo Ya no solamente Porque sea coche eléctrico Porque es que al final ¿Qué parque antiguo Tenemos José? Vuelve a remarcarlo Que da absolutamente Miedo y pánico 14 años Dentro de un poquito 14 y poco Claro Que Eso al final Lo que hacemos Indirectamente Es tener Pues muchas Muchas averías A la carretera Muchos momentos Peligrosos Y muchos accidentes Accidentes con coches Que no tienen La tecnología Que tenemos Actualmente Para paliar Los accidentes O para evitar Esos accidentes Con lo cual Por favor Todo aquel Que se esté Planteando Comprar un coche Nuevo Que lo haga No solamente Por las emisiones Que muchas veces Nos obsesionamos Con las emisiones Y los coches antiguos En algunos casos Por el uso que hacemos Tampoco son tan elevadas Sino también Por nuestra seguridad Y seguimos adelante Si os parece bien Hemos hablado de coches Normales Hemos hablado de coches Eléctricos Hemos hablado incluso De renovar el parque Que os parece Si hablamos un poquito De deportividad Y sobre todo De extrema deportividad Bueno Pues es que Vamos a ir con una marca Directamente Pues para muchos De ensueño Y vamos a hablar de Ferrari Que advierte un peligro Latente Con los coches chinos En pleno desarrollo De su primer Super deportivo eléctrico Y no hay que quitarle razón Sobre todo Porque estamos viendo Que están invirtiendo Miles y miles De millones Por la tecnología 100% eléctrica Y sobre todo Apoyados Y aupados Por el gobierno chino Y aquí Directamente Nos estamos tirando Las piedras Estamos poniendo Siempre trabas Incluso nos estamos separando Como en el caso Que estuvimos hablando La semana pasada De Volkswagen y Renault Para desarrollar Un segmento A un coche pequeño Barato Eléctrico Para dar por lo menos Un poquito de guerra A los coches eléctricos Que están llegando Y bueno Pues Ferrari lo tiene claro Cuidadito Que las cosas No son tan Positivas Como algunos Quieren pintar O que no quieren ver Y Ferrari Que parece mentira Es la primera Que también grita al cielo Y nos pone en situación Fernando Efectivamente Ferrari tiene que hacer Un cambio de rumbo Pero muchas veces Decimos Que esta tecnología No se puede ajustar A un deportivo Pero tenemos que entender Que es una tecnología Que da una potencia Brutal Que da un par Instantáneo Salvaje Y que seguramente El cliente de Ferrari No necesite Que su coche Haga 500 kilómetros Para viajar Con lo cual A lo mejor No se adapta Tan mal Obviamente Tendrán que ir Poquito a poco Poniendo Una base sólida Pero también Hay otras tecnologías También hay Tecnologías Biocombustibles También que pueden Que pueden utilizar Estos vehículos Como utilizan Todos los vehículos De las 24 horas De Le Mans Que aquí tanto Nos gustan Y que se tendrán Que poner Obviamente Al día Poquito a poco Hace escasos días Conocíamos Ya la electrificación O llegaban Los primeros tintes De electrificación Al Porsche 911 Y tendrá que También llegar A ver Un Ferrari Ya 100% Eléctrico Y en cuanto A lo que dice Ferrari Sobre los vehículos Chinos Sobre la llegada En masa Del coche chino Pues bueno Pues es lo que decimos Todos Ya llegaron Los japoneses Ya llegaron Los coreanos Llegarán Los chinos Habrá que adaptarse Pero desde luego Si tiene algo Ferrari No me lo vais a discutir Es esa parte De sentimiento Esa parte De amor Por la marca Esa parte De diseño Que difícilmente Puede copiar Cualquier vehículo chino Que corra más Que tenga más autonomía Que da más prestaciones Ahí sí que es Donde el automóvil europeo Y Ferrari Por antonomasia Tiene cogidos Por los No quiero decir la palabra A los fabricantes chinos Porque eso Ángel No se copia El sentimiento El cabalino Por mucho que lo copies El que quiere un Ferrari Quiere un Ferrari No, eso al final Es una herencia Complicada De heredar Podrán acercarse Algo En algún aspecto En diseño Que es lo más fácil ¿No? A copiar Aún así El que es Conocedor Y fan Del mundo del motor Obviamente Detecta rápido Esos diseños Tan especiales Como es un Ferrari Y coches De esta alta gama Y en cuanto a La apuesta de Ferrari Pues es obvia ¿No? Que quieren tener también Esa parte Electrificada Pero Está claro Que dan Un buen desarrollo De motor de combustión Con su nuevo lanzamiento De un V12 Así que Es otra marca Que tiene Con qué dar Ese do de pecho ¿No? De decir Yo tengo Todo esto Y puedo llegar A esto también Yo creo que Si hay una marca Que es la que Menos miedo Tiene que tener A la llegada De los electricos Una marca Como Ferrari ¿No? Que es la que Si hablamos de marca Es la que más Engagement Tiene con sus clientes O sea El que es de Ferrari Ojalá yo poder Comprarme un Ferrari Pero el que es Ferrari El que es Ferrarista Y puede comprarse un Ferrari Ya puede poner En el mercado Ferrari Lo que sea Que Que lo van a abrazar Y De hecho Gonzalo ¿Cuántas veces Hemos visto Modelos De este tipo De marcas Como Ferrari Que Se acaba la producción Prácticamente Cuando anuncian Que va Lo que va a venir Ni han visto fotos Y antes ¿Verdad? Y antes Porque ya sabemos Que tienen un equipo De ventas Por detrás Que lo que hacen Es llamar a sus mejores clientes Para decirles Oye Va a salir este modelo Lo hemos visto también Con los Alfa Romeo Más exclusivos Va a salir este modelo ¿Te interesa Adquirirlo? Resérvamelo Y lo resuelvan Para dentro de dos Tres años Y bueno Mira Mira lo que ha pasado Con el puro sangre Que ha salido aquí El primer SUV De Ferrari Aunque Ferrari Se niega a llamarlo SUV Pues mira Se está vendiendo Yo incluso Ya me he cruzado Alguno por la calle Pese a su elevado precio No lo vamos a negar ¿Cómo lo llamaba Gonzalo? ¿Cómo lo llamaba Ferrari? Deportivo Deportivo de alta capacidad O algo así era ¿No? Sí, sí, sí Era exactamente así Deportivo de alta capacidad O altas Sí, sí, sí Una terminología Un eufemismo de esos ¿No? Para no decir Que precisamente Habían hecho un SUV Con su Con su Con sus modelos ¿No? Iba a decir Que tener en cuenta Un detalle Muy importante Porque el coche Eléctrico Está haciendo Que hacer un coche Sea relativamente Más sencillo No cualquiera Podría hacer un motor V12 O un V8 Pero sí Pues tener un motor De muy potente Eléctrico Y lo está demostrando Xiaomi Lo está demostrando Huawei Por ejemplo En el coche chino Podría tener cuidado Con Ferrari En ese tema Sobre todo también Porque estamos viendo Que la penetración De Ferrari en China No es tan importante Como lo tiene BMW Como lo tiene Mercedes Como lo está teniendo Por supuesto Audi Bueno sí Saben que es una marca buena Pero no es tan tan valorada Como en el resto En el mundo En China Eso lo digo Por ventas Sobre todo No es un mercado maduro Yo como siempre Antonio Te tengo que llevar la contraria Te tengo que llevar la contraria Pero porque me lo pones Muy fácil Vamos a ver Para mí Es mi opinión personal Ferrari No es una marca de coches Es una marca De lujo Que además Vende coches Y su competencia Está en Dior En Dolce & Gabbana En Luis Butón En Prada En Valenciaga En Gucci En Valentino Es otra historia La inmensa mayoría De gente Que se compra un Ferrari Se compra un Ferrari Para tenerle O para decir Que le tiene Ni siquiera Para arrancarle O llevarle al circuito Luego a lo mejor Si son un poco quemados Pues a lo mejor Se dan una vuelta con él O van a una actividad De esas Que hace la marca Exclusiva Y les llevan a un circuito Y les enseñan a conducirles Pero Estoy absolutamente Convencido Que todos O la inmensa mayoría De los Ferraris Nuevos Que salen Hacia un cliente El cliente Les compra Exactamente igual Que se compra Un cuadro de arte En una galería O que se compra La última prenda De moda Que ha salido En una pasarela Y solo hay una Prenda exclusiva No creo Que Si además Les gustan los coches Pues les arrancarán Pero son Obras de arte Y Desde un punto de vista Europeo Que eres europeo Te lo podría comprar Pero estamos hablando De China Y ese camino No lo estás siguiendo Actualmente Porque no siguen Las carreras de Ferrari No siguen Me lo estás poniendo Muy fácil No, no, en serio No, lo digo por ventas También Pues mira Yo me voy Yo me voy A las marcas de lujo Que te he descrito Por decirte algunas Y donde más venden Es en China Porque es donde más Nuevos ricos hay En el planeta Sí, es genial Sí, pero Ferrari No le está pasando eso Ferrari no está vendiendo Como diría vender en China Que es el gran problema Que está teniendo Ferrari Porque no hay cultura Te han pasado Te han pasado ahí El dosier de No, no Es que no es la primera Es que no es la primera vez Que veo una noticia De que Ferrari No llega a la cuota Que ellos esperaban en China Y es porque no hay Cultura automovilística En China Y no Ellos no valoran Ferrari como algo Como tú dices De lujo Porque tampoco la ve ganar Porque no siguen Las competiciones automovilísticas Nosotros sí Los europeos sí El resto del mundo sí Estados Unidos sí Sobre todo con esa lucha Que tuvo con Ford Y fue el epígrafe más grande Que tuvo Pero es que en China No saben absolutamente nada Ni lo que es la Fórmula 1 Ni lo que es el web Es decir Bueno, el web un poquito Y porque estuvo Jackie Chan Pero pasan absolutamente Del motor sport Es más Estamos viendo Que las marcas chinas No están apostando Por meterse en ninguna competición Y no es porque no quieran Ni mucho menos Es que no tienen retorno económico Al entrar en una competición Por ahora Aquí Bueno, sí, sí Totalmente Pero aquí hay dos puntos Uno Que no se pueden pasar por alto Uno es que Ferrari Es de las marcas Creo que este año Lo ha desbancado Porsche Pero por ejemplo En 2021 Si lo era Era la marca más rentable Sacaba por vehículo Casi 100.000 euros De beneficio Un margen De más del 25% Y además No olvidemos Que Ferrari He estado intentando Encontrar el dato La mayoría de sus ingresos No viene De vender coches Viene de Todo lo que hay detrás De una institución Como es Ferrari O sea Es que No os hacéis una idea Seguramente sí Vosotros os la hacéis Pero a lo mejor Los que nos escuchan Lo que es el monstruo De Ferrari ¿Creéis que se construye Lo que tiene Ferrari Hoy en día vendiendo ¿Cuántos coches al año venden? Muy pocos Porque además Hasta lo limita A uno al mes Una cosa así En fabricación El coche viene a ser Un bolso de Dior Que está en la tienda El que apuesta por Ferrari Pues compra el coche Pero engloba Muchísimas más cosas Os puedo decir Que ojalá Ojalá Se cumpliese Lo que estoy diciendo En China Y más de un italiano Se iba a alegrar Pero No están llegando A las cuotas Que ellos quieren No porque yo haya puesto Trabas Ni porque no quiero Que los chinos Tengan Ferraris Yo fui encantado Pero Ferrari Apostaría también Por los nombres chinos En sus modelos ¿Cómo lo ves? No, no, no No lo veo No lo veo Yo no lo veo Un Ferrari Shield Ni One Ni nada parecido Y esos son los fáciles Ferrari Hashtag One No suena tan mal Hashtag One Y si lo dice José Tiene hasta un detalle Más castellano A mí ya me costó El puro sangue Almohadilla 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 uno Bueno seguimos adelante Por supuesto Y seguimos comentando Coches muy importantes Que han llegado Aquí a Auto FM Y vamos a aprovechar Que tenemos a Ángel Silva Que ha probado Nada más y nada menos Que el Volvo EX30 Si habéis escuchado bien El Volvo EX30 Un coche que está siendo Muy muy comentado Porque está siendo Un éxito rotundo Es más Te voy a decir una cosa Y esto se habla Entre bambalinas La ha sorprendido Incluso a Volvo El triunfo Y las ventas Que está teniendo Este coche Porque sus ventas Bueno Sabían que era un coche eléctrico Sabían que se iba a vender bien Pero no que iba a volcarse Tan fuerte en Europa Y sobre todo Porque ha desbancado En muchos países A Tesla Cuéntanos Que secreto tiene Este Volvo EX30 Para que esté conquistando Tantos corazones Y garajes Si bueno El Volvo EX30 Tiene un secreto Que el principal Es que la marca Aunque diga Que se sorprende No tiene por qué sorprenderse Porque realmente La acción de marketing Que están teniendo Con el EX30 Es Vamos Sorprender Vamos Bestial Bestial es el nombre Porque las campañas publicitarias Están en todas las plataformas Tanto YouTube Como televisión Noticieros Todo Todo En el deporte Que estamos en plena Eurocopa En fin Y hay eso que No es el patrocinador De la Eurocopa Pero donde pueden meter La publicidad La meten Y es un coche Que Debido a su tamaño Ofrece Lo que Tienen que buscar Los que estén Pendientes de un coche eléctrico Que es El formato compacto Un formato Cómodo Que se pueda Callejear muy bien Por ciudad Con una buena autonomía Dependiendo También que Tiene dos autonomías La normal Que está en el entorno De los 300 Y 475 Si eliges La de rango extendido Y es un coche Que bueno Marca un poco Lo que hemos venido Hablando con el ejemplo De Ferrari Sin llegar a esos extremos Por supuesto De que es una marca Que da Que tiene su sello De calidad Volvo Tiene un sello De calidad Y eso Las personas Que busquen Este tipo de coches Tienen gran parte Tienen gran parte del camino Hecho Tanto así Ángel Y seguro Buena parte de culpa Tiene Gili Que de todo lo que Leíamos cuando se hacía Cargo de Volvo Hablan de que Los chinos Por decirlo así De manera genérica Dejaron hacer bastante A la gente que estaba en Volvo Metieron pasta Pero no llegaron Con su hoja de ruta Sino ustedes son suecos Hacen las cosas Al modo europeo Lo están haciendo bien Y salvando Obviamente Las distancias Dejaron trabajar Por eso Seguramente Ángel No crees Esa seña de identidad Que tú muy bien remarcas Sigue siendo La que todos conocíamos De Volvo Si, si En el primer instante Que te subes al X30 O le ves por fuera Notas Que sigue siendo El Volvo Que estamos acostumbrados A ver No es esa Pérdida De esencia O de ADN Que podríamos esperar Por ya ser Una marca Derivada Ya De grupo Gili Pero en este caso Volvo mantiene Ese Ese nivel De calidad Y de diseño En este modelo Tanto así Que por ejemplo Durante nuestra prueba Tengo un amigo Un gran amigo Que se decidió Por completo Y ya le han entregado El coche En estos días Lo ha pillado De renting Pero porque estaba Indeciso Estaba indeciso Si le valía O no le valía Por ser eléctrico Pero al ser Un forofo De la marca Porque siempre Ha tenido Volvos Y ver el modelo En sí Y ya ver Toda la calidad Del coche Y lo que ofrece Se ha decidido Entonces es un producto Que si eres fan De la marca O no eres Pero vas a por él Vas a probarlo Te vas a dar cuenta Que es un gran producto Una única pega Por ponerle algo Porque yo siempre digo Que no hay un producto O coche perfecto Siempre Los coches Tienen que ir Enfocados también Al uso Que le vayas a dar Como persona Como usuario Pero yo le daría La parte ergonómica Una parte ergonómica Que hacer un uso Completamente Por pantalla Quizás para los más jóvenes Nos damos más rápido Con ello Pero ya Para personas Que les cueste Un poco más El aprendizaje Del uso De la tecnología Se les va a hacer Un poco más cuesta arriba Y aparte Que José me corrija Tiene un factor De distracción Mucho más alto Al uso De este tipo De tecnologías Bueno No es que te corrija yo Son los hechos Y son los datos Al final Mirar la pantalla Para tocarla Porque si no la miras La puedes tocar Pero evidentemente No vas a hacer Lo que tienes que hacer Si vas a 120 kilómetros Por hora Supone 33 metros En un segundo Recorres 33 metros Pero bueno Más allá de eso Que el tema De las pantallitas No es que lo de Por batalla perdida Yo quería preguntaros A todos en general Si Volvo Ha recuperado El nivel De la Volvo Independiente O es que cuando La tuvo Ford No notasteis Que hubo un bajón Porque yo he tenido O sea Antes de sacarme el carnet En mi familia Había Volvos Ha habido Habiendo Volvos Constantemente Y cuando llegó A la época De Ford Digamos que Bajaron bastante O la percepción Nuestra Es que había caído Y luego No nos hemos vuelto A reenganchar A Volvo Precisamente Por eso Yo te voy a decir una cosa Porque estoy viendo Las fotos Con detenimiento De la página web De su motor online De Ángel Silva Y estoy viendo Salpicadero De este Volvo X30 Y el salpicadero Es una copia Del ID3 Del Volkswagen ID3 En más Tiene hasta una pantallita De la del volante Pequeña El cubo del volante Es prácticamente O el volante Que el del Volkswagen ID3 Y tienen menos detalles Que el salpicadero De un Santana Aníbal No sé Si esto es Si esto es No tiene pantalla Lo que ves detrás Del volante Es el El lector De gestual Para ver si está distraído O algo Que es algo Que deberían De haber Optado Porque todo está en pantalla El cuadro de instrumentos Está en pantalla Todo Pero deberían De haber optado O bien Como bien dices Algo tipo ID3 Como cuadro de instrumentos O bien Un head up display Que te proyecte En el parabrisas Y resuelto Pero lo que es El cuadro de instrumentos Para ver la velocidad A la que vas Los asistentes Actuando En tu conducción Debería estar Un poco más a la vista De la carretera ¿No? Conclusión A mí Digamos que el salpicadero Me ha defraudado bastante E insisto Al volante Le tapas el símbolo de Volvo Y le pones Volkswagen Y diría que es prácticamente El mismo coche Bueno A veces Pasan estas cosas ¿No? Que El trabajar un coche De una manera minimalista El tratar de hacer Las cosas Bueno En una línea Te puede llevar A parecerte más De lo deseado ¿No? Al coche De algún rival ¿No? Lo que también hablan mucho Ángel En su página web Te ponen Una de las fotos Me llamó la atención Que es la de un carrito De bebé Abierto Y luego la del maletero ¿Tiene realmente Una buena capacidad? ¿Es un coche amplio por dentro? Sí Es un coche que Bueno Al abatir los asientos Gana una buena capacidad Máxima Pero con la capacidad mínima Tiene una buena altura Y de hecho En una de las imágenes Que tenemos en la página web Y en el vídeo Lo comentamos Justo en el plástico Del portón del maletero Nos da las dimensiones Con un gráfico Muy chulo Y además nos dice Con qué podremos llegar Llevar en ese maletero ¿No? Un carrito de Un bolso de golf Un carrito de bebé O incluso un mueble Vamos De manera un poco Gráfica Gráfica Eso es Pero está muy bien llevado Porque la altura Que tiene el maletero Te permite ganar Con unas buenas formas Y para tener Un buen uso del maletero Es un coche interesante Que insisto Que le respaldan las ventas Está siendo un super ventas Pero es que el salpicadero No me entra por los ojos Lo siento chicos Bueno También están teniendo Un buen gancho Porque en la publicidad Tan fuerte Que están haciendo Hablan de La entrega inmediata Y eso al final Durante muchos meses Las personas buscan Que tengan entregas Inmediatas O lo más rápido posible Y luego estarán 18 meses Esperando por las ayudas ¿No? A mí el diseño exterior Me parece muy rompedor Diferente Y me gusta Respecto a otras Modelos 100% Electros Que hay en el mercado Lo del salpicadero Lo veo Antonio Igual que Cualquier eléctrico Super tecnológico Que hay ahora mismo En el mercado Puede ser el interior Perfectamente de un Tesla De un ID3 Como tú dices Te voy a pedir un favor Que tenemos hoy La posibilidad De que tú tengas El ordenador cerca Y lo puedas abrir Y luego te vuelvo A dar paso Si te parece bien Busca interior De Volkswagen ID3 Y mira la foto Que tiene Ángel Y comprenderá Lo que te estoy diciendo No es casualidad Lo único Lo único que a mí no me gusta Y que Volvo Lo hace mucho En todos sus modelos Pero no me gusta Que lo hagan En ninguna marca Vamos Que son las pantallas Verticales De infoentretenimiento No sé por qué Pero nunca Me parece que el formato Perfecto es el horizontal Pero bueno Más allá de eso Me parece que Este coche 100% eléctrico Con un precio De tarifa De salida De 37.400 euros Si no me equivoco Y con varias variantes De motorización Hasta llegar a la Twin Motor De 428 caballos Que arranca ya En más de los 50.000 euros Me parece una Una muy buena opción Pues sí Te dejo Como deberes Eso que te he comentado Y ahora Ahora me comentas Porque creo que Que es importante También saber Vuestra valoración A lo mejor soy yo Que me ha dado Un golpazo ahí Visual Y me estoy equivocando ¿Qué Volkswagen era? El ID3 El ID3 Sí O el ID4 En este caso O incluso el Cupravor Me sirve Que son muy similares Son muy Muy parecidos Excesivamente Parecidos Bueno La pantalla En horizontal En grupo back Y aquí en vuelvo Vertical Sí, sí Pero el rollo El rollo El volante Es muy Muy parecido Es llamativo Que vuelvo allá Bueno al final Son competencia pura Y dura Y ver que Que ellos habían apostado A los principios De desarrollo Al detalle De que ese coche Iba a romper March Iba a romper En ventas Y no fue así En el caso del ID3 Chicos Se juega ahí Un problema De alguna conexión Mirar a ver Si tenéis algún móvil Cascos O micro Porque ahí se oye Se oye algo Algo mal Ángel Te quiero contar Yo también Por el tema Del peso Es un coche Que se nota pesado En la conducción Es un coche Que va De los 1840 kilos Del single motor A los 1960 Del twin Del doble motor Vamos Si a nivel de peso Es muy poco Perceptible En la conducción Lo han equilibrado Bastante bien Pero si es verdad Que cuando vas Ya un poco más animado En curvas Notas Las inercias Por supuesto Que no puedes Digamos Ir a muerte Pero el corte Del coche Tampoco Tiene ese objetivo Es un coche Más bien pensado Para ir en corto urbano Tiene una buena respuesta Incluso con el motor El single motor Esos 200 Pocos caballos Vas Más que servido Ya me imagino Como irá El de twin motor Que será Una auténtica pasada Pero yo creo que ya Incluso Me parecería Exagerado Me resulta curioso También un dato Que dan en la página Una vez Que es La carga máxima Que puede soportar El techo Que entiendo Que es de cristal Ángel Porque en cualquier caso No puede pasar De 75 kilos Si También es verdad Que ellos Ya están preparando La versión La cross La versión Más campera Están preparando Ya una versión Que en breve Ya estarán presentándola Entonces me imagino Que también va Haciendo la misma estructura Ya enfocando El tema De usar barraje En el techo Y ese espíritu Más aventurero Bueno pues Recuerda En mi casa Siempre se ha sido Muy de Volvo También Como la de José Y uno de los primeros coches Que yo conduje Era el Volvo S40 De mi padre Y uno de los Uno de los El HDI Era Entonces nos daban Modernos Un 2.0 HDI Y Una de las formas En las que anunciaban Que les gustaba mucho Hacer Volvo Este tipo de cosas Anunciaba su seguridad Era colgándolo Lo agarraban Con una grúa Donde la luna delantera Y colgaban el coche Y te decían Que podía soportar Su propio peso La propia luna delantera Son esas acciones De marketing Que a Volvo Siempre le han ido bien Acompañadas Evidentemente De un producto a la altura La verdad es que le siempre Le ha dado un guiño Muy especial A la seguridad Y le ha funcionado muy bien Y a pesar De que bueno Se pusieron las pilas Nunca mejor dicho El resto de las marcas Renault sorprendió Con sus 5 estrellas Volvo Siguió apostando Por la seguridad Importante Bueno Fernando Si te parece bien Nos vamos con La entrevista Que tenemos hoy Ya preparada Pues si Vamos a Hablar Un poquito Del mundo del renting Que además Con una compañía Que es el líder Que es nueva Ahora me entenderéis Nueva Pero muy veterana Ahora me entenderéis Porque lo digo Vamos a hablar Con David Enche Que es el responsable De comunicación De Ivens España ¿Cómo estás David? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Bueno pues bienvenido A AutoFM Y vamos a conocer Un poquito más Lo que es Ivens Porque seguramente A cualquiera Que haya un poco Bueno pues Tenido Pequeña relación Ya no digo laboral Sino como cliente Del renting Pues le sonará Mucho Lisplans O ALD Pero que es Ivens exactamente Ivens España Pues Ivens Es el resultado De la fusión Justamente De lo que tú has mencionado De ALD Automotive Y de Lisplans Que eran los dos líderes A nivel mundial Hay una fusión Por absorción Porque Societal General Compra ALD compra Lisplans A nivel mundial Y se decide Crear una nueva Empresa Una nueva marca Que aglutina Que aglutina Digamos que La experiencia Y el conocimiento De ambas compañías Y eso es Eso es Ivens Eso es Ivens Que Hablando De las dos Marcas Que se han cogido De la mano Para iniciar el camino Hablamos ahora Efectivamente De un auténtico Líder mundial Con una cifra Hablo de memoria Seguro que la tienes Tú mejor David En el mundo De tres millones De coches O dos millones Y muchos coches ¿Verdad? Tres millones y medio Exactamente Es increíble Bueno pues Queríamos conocer Un poquito más Ivens Y queríamos conocer También un poquito más Lo que es el mundo Del renting Hace poco Estábamos hablando aquí Del mundo del renting Que David Confíbanos Es una fórmula Para tener movilidad Hoy en día Que está creciendo Y está en un muy buen momento Sí Bueno Es una fórmula No es una fórmula novedosa Lleva ya muchos años en España De hecho La primera empresa A llegar a España Fue el Ixplan Y la siguiente Fue ALB Y de esto hace más de 35 años El renting Es una forma de tenencia Del vehículo Que no implica La propiedad Ya está Es un alquiler a largo plazo Donde está todo incluido Está incluido mantenimiento Los neumáticos El seguro Menos el combustible Está todo incluido Antiguamente Si me permites Hacerte una evolución Muy rápida Del renting El renting empezó Con las grandes multinacionales Que utilizaban Fuera de España Cuando llegó a España Pues solo utilizaban Eso Unas pocas multinacionales Que lo tenían implantado Ya en Francia En Holanda En Inglaterra En países que de aquella Eran bastante más veteranos Que nosotros Mercados más maduros Eso fue evolucionando Y luego se fue Empezaron a usar Las empresas grandes Que tenían grandes flotas Luego evolucionó A las flotas medianas Luego evolucionó A las flotas más pequeñas Luego Hace no tanto Hace 15 años Empezaron a entrar Los autónomos A continuación Llegaron los particulares Y ahora mismo Cualquier coche Cualquier fabricante Te ofrece el coche Tanto en una venta directa Como en una solución De alquiler a largo plazo De renting Y esto Al principio Eran coches de ejecutivo Luego fueron coches de trabajo Luego entraron las furgonetas Colabro fíjate Ya vamos teniendo primero La tipología de empresa Desde la enorme multinacional Hasta el particular Desde el coche De alta gama Que todos teníamos En la cabeza hace años Del renting Del presidente de la compañía Hasta la furgoneta Que nos reparte Los envíos a domicilio De las cosas Que compramos online Y ahora empezamos A hablar también Que antiguamente Era un contrato Bastante cerrado A cuatro años Era movible Y luego fueron menos Y luego fueron más Y luego empezamos con flexible Y vamos camino De la suscripción Es decir Yo cojo el coche Cuando quiero Devuelvo cuando quiero Probablemente no sea Un coche nuevo Pero tampoco lo necesito Porque lo que necesito Son soluciones de movilidad Pues hace ya tiempo Que dejamos de ser Una empresa de renting Para convertirnos En una empresa de movilidad Que da soluciones de movilidad Para las diferentes necesidades Que tiene Pues eso Desde una compañía muy grande Hasta alguien que trabaja Con su vehículo Hasta alguien que utiliza El vehículo De manera personal Porque David El estado actual De la movilidad Como empresa de movilidad Que sois Es ideal Para vosotros Es decir Podéis hacer un traje Medida de las necesidades Del cliente Y hoy en día Es lo que se necesita Aparte De que también Tenéis otra herramienta Muy buena Que es la de Darle motivos A vuestros clientes Para lanzarse Sin tanto riesgo A probar una tecnología Que no saben Si le va a gustar o no ¿Verdad? Efectivamente Es una definición Muy buena Es una definición Un poco avanzada Pero es una definición Fantástica De lo que es una empresa De movilidad Que es una tomadora De riesgo Es decir Yo te alquilo el coche Y asumo todos los riesgos Tú pagas una cuota Y yo me encargo Y la cuota puede ser Para dos meses O para cinco años Y es una forma fantástica De adquirir nuevas tecnologías O nuevas soluciones Que de otra forma Probablemente Te obligarían a asumir El riesgo a ti Y de esta forma Yo cojo un coche Que imagino que va a ser La siguiente pregunta Las coches Con la nueva movilidad La movilidad No basada en motores De combustión interna Coches eléctricos Por ejemplo Pues claro Las compañías Que se están atreviendo A montar los eléctricos En una En una gran mayoría Lo están haciendo A través de empresas De movilidad Como la nuestra Porque toman el riesgo Es decir No asumes el riesgo Por ejemplo De valores residuales No sabes cuánto va a costar El coche dentro de cuatro o cinco años Porque eso depende No del coche ahora Sino de la tecnología O de los coches Que haya dentro de cinco años Y todo el mundo sospecha Que la tecnología En este sentido Se mueve muy deprisa Las empresas de movilidad Las empresas de movilidad Eibes en concreto Es que los clientes Es que los clientes Lo demanden O no lo demanden Porque nosotros Como tú bien has dicho Hacemos trajes a medida Si el cliente no demanda Es difícil meterle Una movilidad eléctrica Las razones por las que Esto ocurre en España Pues son variadas Y quizá No es momento de hablar de ello Pero que es cierto Que no es que los países Del norte de Europa Les vaya muy bien Y ya lo resumo En Portugal La movilidad eléctrica Está funcionando Sensiblemente mejor Se está implantando A una velocidad Mucho más alta Que en España Bueno Habrá que buscar Cuáles son las causas Pero es verdad Que la movilidad eléctrica No se está moviendo aquí A la misma velocidad Oye ¿Y cómo va Eibes En este 2024 En este que estamos A mitad de año Cuéntanos un poco Chívanos un poquito Cómo va El mercado Ya sabemos que En el mercado De compra-venta Las cosas van irregulares Se habla de que No se llegará Al millón de coches ¿Cómo está viviendo Esta situación Desde Eibes? Pues A ver A nosotros Nos está yendo muy bien Te voy a contar Un pequeño secreto Es verdad que lo puedo contar Pero es verdad que no suelo hacerlo La fusión de dos compañías Del tamaño de L.D. Y de Nisplan Es muy difícil Porque culturalmente Es verdad que eran dos compañías Muy parecidas Pero date cuenta Que el negocio De la movilidad Está muy, muy, muy Sustratado En tecnología ¿Vale? Hay una base tecnológica Muy potente Todo pasa por un ordenador Por decirlo de una forma La cita que tienes en el taller Cuánto cuesta El lubricante que le pongo La autorización de las piezas Que tienen que ser homologadas Todo eso pasa por un ordenador Y los sistemas que tenían A.D.L.I.P. Eran diferentes Entonces Hemos cogido lo mejor De cada casa Pero hacer esa fusión Lleva tiempo Y esa fusión Implica Procedimientos Cambiar procedimientos Hacer cosas un poco diferentes Con lo cual Creíamos que el año Iba a ser un poco Bueno Vamos a tomarnos tiempo Para hacer la fusión Como Dios manda Y no pasa nada Si se resiente Un poco Digamos que el negocio En general Pero lo cierto Es que eso no está ocurriendo Lo cierto Es que estamos Estamos Bastante contentos De cómo va la evolución De la flota Este año Y cómo se está comportando La compañía Se está comportando Por encima Lo esperado Con respecto a esos resultados Que insisto No era el objetivo prioritario Y sigue sin ser El objetivo prioritario El objetivo prioritario Es dejar una compañía Muy sólidamente Implantada Con todo lo difícil Que hay que hacer Por el camino Que como te puedes imaginar Lo que te he dicho antes No es poco Es complicado Así que Nosotros De momento Estamos muy contentos De cómo está yendo el año Y la verdad es que Ahora estamos animados Está llevando mucho trabajo También es cierto Que está llevando Estamos trabajando Trabajando Pero es verdad Que es una organización Que es nueva Y hay Hay bastante electricidad En el ambiente Como dicen los americanos Hay bastante ilusión Por desarrollar algo Que es nuevo Que es muy grande Es lo más grande En España Y en el mundo Con bastante diferencia Y eso Si me permite Si el comentario personal Te hace sentir Te hace sentir bien Te hace sentir Que estás programando De un proyecto importante Claro Ya que tenemos Una empresa tan grande Y tan puntera Vamos a aprovechar Y también vamos a poner En contexto a nuestros oyentes ¿Cuáles son los gustos españoles? Porque hemos Nos has escuchado Como buena pregunta Que ha hecho Fernando De cómo estaba evolucionando También en el renting Tiene el coche eléctrico Pero a los españoles Como renting ¿Qué nos gusta? Pues bueno El renting en realidad Es una forma de tenencia No hay No hay un gusto diferente Entre lo que elige Una persona Que coge un contrato Un coche con un contrato De renting Sino que lo compra directamente Le gusta lo mismo Ya sabes que España Es un país De vehículos medianos Tenemos unas características Un poco diferentes A nuestro entorno Pues un país muy grande Es un país montañoso Es un país que tiene Entonces bueno La verdad es que no Tampoco te sé especificar Muy bien Cuáles son los coches Más vendidos Porque no me lo sé Y te mentiría Si te lo dijera Lo que sí te puedo decir Es que no hay una variación No hay un perfil De persona Que coge el coche A través de un contrato De renting O de flexible Y que lo coge directamente En compra Eso no varía Los gustos Son los mismos Eso es importante En la hora de comprar No me voy a hacer renting Porque quiero este coche No, no No hago renting Porque le cuadre más Por las circunstancias Que tengan internas Pero no por el tipo de coche Que vayan a comprar Interesante Y David Ayúdanos también En ver una poco Visión de futuro Que aquí debatimos mucho Sobre el futuro Del automóvil Y más que el futuro Del automóvil Ya es el de la movilidad ¿Veis un futuro Absolutamente de suscripción? De que la gente Va a querer Un traje A la carta Directamente Va a querer un eléctrico Para ir a trabajar Pequeñito Y que se aparque bien Va a querer un coche grande Y de gran autonomía Para viajar en verano ¿Y vosotros vais a ser capaces De estar ahí? Eso es Que vamos a ser capaces De estar ahí Y ya te lo garantizo Eso segurísimo Porque afortunadamente Esta compañía Otra cosa no tiene Pero talento de gente Pensando en soluciones No te puedes ni imaginar Y además gente buena Sí, nosotros creemos Que el futuro A ver, seguirá viendo Que cumple su coche ¿Vale? La compra definitivamente No va a desaparecer En el futuro Pero es verdad Que cada vez Irá siendo un segmento Más pequeño Y que la movilidad En general está cambiando Que haya quien Prefiera seguir teniendo Su coche Sí Que para viajes largos De momento Hacen falta coches A lo mejor De más tamaño Etcétera Pues también Que se irá adaptando La oferta Sin duda alguna Yo creo que El caras a service No es el futuro Es el presente Lo estamos viviendo De verdad que hace siete años No estábamos hablando de esto Y que va a ir encrechendo Sin duda alguna Y luego La movilidad eléctrica Pues sí La movilidad eléctrica Sobre todo en las grandes ciudades Se terminará implantando Y es una evolución Pero Lo decía el otro día Nuestro CEO Pedro Maya En una entrevista Pero no sea porque queramos nosotros Que queremos Es porque quiere Dos cosas Por un lado Los reguladores europeos Y por otro lado Cada vez más Las personas que demandan movilidad Por lo cual Pues En fin La presión viene por todas partes ¿No? Y ya para ir cerrando David No quería Terminar contigo Sin hacer referencia A ese evento Que tantos años Se va celebrando Que es el Ecomotion Tour Que es una auténtica delicia Que ponéis en común Periodistas Con gente de las marcas De las empresas Vuestras Ese Trabajo También De estar juntos Y luego De circular Hacer un rally Competitivo Pero que siempre Es de buen rollo Luchando contra los consumos De los coches Tiene salud para rato El Ecomotion Tour Dame buenas noticias Da muy buenas noticias Da muy buenas noticias A ver El Ecomotion Tour Yo he acuñado la propia definición De Ecomotion Tour Me vas a permitir Porque para mí Ha sido el primero Yo vengo del Isplan Con lo cual Nosotros siempre me damos Por el rabillo del ojo A Lede Porque a Lede Sabíamos que hacer El Ecomotion Tour Tenía muchísima repercusión Y sabíamos que era un evento Muy bueno Pero no hasta el punto En que he podido vivirlo Yo este año Es que me ha encantado Pero el Ecomotion Tour Hay que decir que son tres cosas Primero es una iniciativa Porque de lo que se trata Básicamente es demostrar Cuál es el impacto Del conductor En el consumo de energía Del vehículo Vehículos que están conducidos No por pilotos profesionales Sino por gente De la propia marca Pero que son gente Que muy normalmente Está relacionada Con ventas especiales Etcétera Es decir Que no es que sean Pilotos de prueba Ni nada por el estilo Y un periodista Y le hacemos un rally De regularidad Donde hay rallies Perfectamente O sea Está todo perfectamente medido Cada coche lleva Dos transponder Para ver exactamente Lo que hace Está monitorizado En tiempo real Y ver cómo son capaces De reducir El consumo de energía Entonces Es alucinante Porque verdaderamente Ves que eso se produce Y que cuánto consumes De energía Depende de tu nivel De conducción Y tu estilo de conducción Por ejemplo Quiero recordar No me acuerdo ahora mismo De memoria De todos los ganadores Pero sé que la modalidad Eléctrica La ha ganado un MG Que ha ahorrado Un 13% De consumo de energía Un 13% A mí me parece Una auténtica barbaridad Bueno Pues te decía Que eso es lo que es El Ecomosio Una iniciativa Pero es también Como tú bien decías Un evento Donde tienes oportunidad De juntar a los fabricantes Con los que tenemos Una relación Muy continua Les compramos muchos Coches muy continua Y muy estrecha Y además a periodistas Para que entre todos Pues ese evento Está fantástico Y además Como también has dicho Le damos un poquito Un barniz De competitividad Y hombre Son premios Que son simbólicos Pero claro Tanto los fabricantes Como los participantes Pues se juegan un poco La honrilla De ser el mejor De su categoría Y realmente Sabes que se produce Ahí una Un evento Ya te digo yo David Que he corrido 4 o 5 Que hay un pique Sano y divertido Pero hay un pique Tremendo La gente quiere ganar Sí o sí Efectivamente A los españoles No les gusta perder Ni a las chapas Eso está claro Entonces No pero Fíjate Pero el día de intermedio Después de Después de la carrera El primer día De la jornada O después de la carrera De primera o segunda Hay una A mí me ha gustado Muchísimo Hay mucha camaradería Tienes la capacidad De relacionarte Con periodistas Que de tal forma Probablemente No tendrías Y que intercambias Opiniones Intercambias formas De ver las cosas Y tú has hecho También parte del recorrido Y bueno Pues es una cosa Bastante Es una cosa Bastante Agradable Bueno pues David No te queremos robar Más tiempo Responsable de comunicación De Ivens España Ha sido un gusto El estar contigo El estar aquí Un ratito Conocer un poquito más A Ivens Conocer lo que hacéis Y alguno de los compañeros Que tengo por aquí Me está diciendo Por la interna Que para el año que viene Si quiere apuntar A la Econution Tour Pues nada Encantado Encantado Siempre hace El año que viene Fíjate Este año han participado 22 marcas Con 31 vehículos Y el año que viene Vamos a por el récord O sea que va a hacer falta gente Venga pues Nos lo apuntamos Muchas gracias David Gracias David Hasta luego Nos vemos a vosotros Un saludo Hasta luego Y nosotros seguimos adelante Aquí en Auto FM Y que te parece Si arrancamos Con la sección De seguridad vial Que he visto que hoy José viene con energía No se si es que ha tenido Cocido de comida O ha tenido un fin de semana Glorioso Pero ha venido Con las pilas cargadas Siempre Siempre con las pilas cargadas Siempre a tope Y hoy más Porque tenemos que mandar Compañeros Un gracias enorme A nuestros amigos De Hyundai Que se incorporan Hoy como patrocinadores De esta sección De seguridad vial Y ya no es dar las gracias A Hyundai Por formar parte De este proyecto Que es Auto FM Sino José Por hacerlo En este En este campo Que es el de la solidaridad vial Que a veces me vas a reconocer José Que es el patito feo Es más chulo Hablar de Ferrari Hablar de Le Mans Hablar del Supra Que tiene ahí Ángelo del Alpine Que ha probado Gonzalo Esto es necesario Es importante Y nos ha hecho mucha ilusión Que Hyundai Haya decidido A partir de Este programa de hoy Ser patrocinador Y apoyar La seguridad vial En Auto FM Me hace mucha ilusión Que lo haga Una marca Especialmente Una marca Con la integración vertical Que tiene el grupo Hyundai Que tienen desde las acererías A su propia fábrica de barcos Su propia naviera Su propia empresa de logística De transporte de vehículos Y por supuesto Los vehículos Le faltaba Ese puntito Que era patrocinar La sección De seguridad vial De Auto FM Con lo cual Miel sobre hojuelas Es una sección Que bueno A veces trae noticias buenas A veces trae noticias menos buenas Pero que lo que queremos Desde Auto FM Y desde Hyundai Es ayudar a todos los oyentes A que circulen Un poquito más seguros Y un poquito más informados Bueno pues lo dicho Vamos a arrancar esta sección Patrocinada con Hyundai Ya le haremos Antonio Un buen jingle Una buena entrada Que no ha dado tiempo material Hemos cerrado el acuerdo Prácticamente ya Pero bueno Queríamos además Aunque hubiéramos tenido Esa entrada Verdad Decirlo Y decirlo de viva voz Que siempre queda más cercano Mandarles un abrazo Aunque sea virtual A la gente de Hyundai Que se lo damos la semana que viene Que probamos el Santa Fe en Valencia Ya se lo damos a los responsables Vamos a hablar José entonces De unas declaraciones De hace apenas unos días Del ministro del Interior De Fernando Grande Marlaska Que nos dejó Estas declaraciones José El alcohol Y las drogas Siguen siendo uno De los principales problemas Para la seguridad vial En España En la presentación De la nueva campaña De verano De la DGT A la carretera No le importa Cuánto has bebido Solo cero Tiene cero consecuencias Pues sí Al final Grande Marlaska Y Pera Navarro Han hecho la presentación De la campaña De verano De la DGT Y no se han movido Ni un ápice De seguir echando La culpa Al conductor Y por supuesto Que el alcohol Y las drogas No son compatibles Con la movilidad Pero no son Ni de lejos El mayor problema Que tenemos en España En lo relativo A la seguridad Y es que Dice que A la carretera No le importa Cuánto has bebido No A la carretera No le importa Cuánto has bebido A la carretera Lo que le importa Es que esté En el perfecto Estado de mantenimiento Y desgraciadamente No lo está José Desde la Dirección General De tráfico Nos dicen Que las causas Principales De siniestros Mortales Son Distracciones El 31% Alcohol El 29% Y la velocidad El 23% Pues yo me aventuro A decir que se las han inventado Porque Hasta donde yo sé No hay investigación Técnica E independiente De los accidentes De tráfico Ni mucho menos De todos los accidentes De tráfico Con víctimas mortales Porque estamos hablando Que solo en carretera Cada año Más de 1200 Personas Fallecen No hay efectivos De la agrupación De tráfico De la Guardia Civil Con especialidad En atestados Como para poder Hacer una investigación De todos ellos ¿Que hay accidentes Por distracciones? Sí ¿Por alcohol? Sí ¿Por velocidad inadecuada? Sí Pero esos porcentajes Mucho me equivoco O se les han inventado El ministro José Condena la práctica De avisar Sobre la ubicación De controles De alcoholemia En las redes sociales Y en Bueno Por whatsapp Y demás ¿Considera esta práctica Que es insolidaria E incívica Ya que permite A quien va Mamao Eludir estos controles Y poner el riesgo Al resto? Sin que sirva de precedente Estoy totalmente De acuerdo Con el ministro Y es que Cuando se avisa De que hay un control Policial No solo puedes estar Facilitando El hecho de que Una persona ebria Coja un desvío O una persona Que ha tomado Sustancias estupefacientes Coja un desvío Sino que también Estás permitiendo Que a lo mejor Otro tipo de delitos Exactamente Igual de importante Secuestros Trata de blancas Etcétera Etcétera Pues también Cojan otro camino Con lo cual Sin que sirva de precedente De acuerdo Con lo que ha dicho El ministro Hablamos de esta campaña José De la carretera No le importa Cuánto has bebido ¿Para qué es la campaña? Bueno al final Es una campaña Que se hace Todos los veranos Quiero pensar Que es para Salvar vidas Y concienciar Para reducir El consumo De alcohol y drogas Al volante Etcétera Etcétera Pero a lo mejor Nos sorprenden Y es para presentar La campaña Luego a unos premios Internacionales De que bonitas Hacemos las campañas De seguridad vial En España No quiero ser Valpensado Y quiero desear Que esta campaña Sea de verdad Para reducir Los accidentes De tráfico Vamos cerrando José Esta sección Pero antes No te nos vayas Bueno no te vas a ir Pero quiero decir De la sección Sin decirnos Cómo vamos En seguridad vial Este 2024 A falta de que Encaremos En el momento Que estamos grabando Este programa El momento clave O uno de los momentos clave Que es el verano A falta de la operación salida Que está en pleno En momento ¿Cómo va el año? Va mal Porque la dirección general De tráfico Solo nos ha dado datos A 23 de abril Y acabamos de empezar julio Con lo cual algo tendrán que esconder Y es que incluso maquillando El dato de esa manera Hay 507 personas fallecidas En accidentes de tráfico En carretera Sin contar en ciudad Lo que supone Un 6% más Que el año anterior Y como bien decías Fernando Ya ha pasado El primer fin de semana De la operación salida De la primera operación salida Y de momento 12 personas Han fallecido ya En esta primera Oleada De la operación salida 5 de ellos Son motoristas Así que O la dirección general De tráfico Y el ministerio De transporte Se empiezan a hacer Cosas diferentes O terminaremos el año Con más de 1200 fallecidos En las carreteras españolas Bueno pues Hasta aquí La sección de hoy Y por favor Tener mucho Mucho cuidado Ahí Ahí fuera Y terminamos la sección Como la hemos empezado Dándole las gracias A Hyundai A Hyundai España Por ser La patrocinadora De esta sección Por apostar Por la seguridad vial Aquí En Auto FM En el entorno De los que nos gusta La automoción En el que nos gusta Los motores Y disfrutar De esta pasión Gracias Hyundai Aparte que Hyundai Es una de las marcas Que más está apostando Por la tecnología Y que bueno Pues al final También la tecnología Es velar Por la seguridad De sus conductores Sin lugar a dudas Si te parece bien Fernando Paramos un momento De la ciudad vial Pero nos vamos Con la pasión Nos vamos con un momento Muy especial Porque vamos a hablar De un coche De ensueño Un coche Que nos encantaría Tener en el garaje Un coche Que siempre que vemos Por la calle Nos hace girar la cabeza Y que ha hecho Y que ha hecho renacer A una marca mítica ¿De quién estoy hablando? Pues estás hablando De Alpine Estás hablando Del Alpine A110 Pero ya si le ponemos La R final Pues ya Gon Haces un cacharro Por decirlo en terminología Que nos gusta a nosotros Un pepino Top Yo Yo de verdad Lo digo aquí Espero que la gente De Renault Nos oiga De Alpine Me rindo Al volante De este coche La verdad Es que Una pasada De coche Llamaría Titularía ¿No? A esta A esta review Del A110R Mi nuevo favorito Comentaste En un vídeo Que subiste Del nuevo Sorento Fernando Que tienen En las redes sociales AutoFM Radio La frase De burro grande Ande o no ande ¿No? Pues yo La traigo aquí Pero por otros motivos ¿No? Frente a aquellos Que opinan esto Burro grande Ande o no ande Renault Alpine Nos trae una fórmula Que de inicio Parece no fallar ¿No? Que es Un motor No necesariamente Grande Recordemos que Este A110R Tiene el bloque motor Heredado Del Megane RS Un 1.8 turbo De 4 cilindros Poco peso Y evocar A las sensaciones De conducción Más primarias ¿No? Lo hemos visto Que ha sido Una fórmula De éxito En modelos Como el Yaris GR O la apuesta Continua Que hace Mazda Por el MX-5 O SUV En 370Z Con cuando hablas De una Bueno pues Yo creo que es Al meollo De lo que es Las sensaciones Deportivas Y es un motor Potente Pero no hace falta Buscar la quinta esencia De 600 caballos Y sobre todo Trabajar muy fuerte Aerodinámica Y peso Que es lo que hace Que tengas un coche Que te permita Frenar muy muy tarde Que tengas un paso Por curva Brutal Y es lo que Realidad Transmite sensaciones ¿Verdad? Sí Es con lo que Alpine Ha querido resurgir ¿No? Con su A110 Y creando Pues sobre esta Plataforma deportiva Y plaza y tracción trasera Un coche especial Que disfrutas Pero es que además En esta versión Como tú dices Fernando En esta A110R Con esa Eligeración De peso De casi 34 kilos Casi 40 kilos Y además Más retoques Baja un poco La suspensión En el interior Encontramos unos Buckets Que recuerdan mucho Al McLaren Senna ¿No? Para que Los tenga en mente Que te envuelven mucho Todo Fibra de carbono Y que consigue Unas sensaciones De conducción Extraordinarias Una dirección Ultra precisa Que te permite Prácticamente leer Con la punta De tus dedos La carretera Saber por dónde Está yendo El coche En cada momento Un motor Que como decía Sí No es el más grande No es un V6 No es un V8 Pero le sobra A este coche Pero tampoco Es un tres cilindros Por suerte Tampoco es un tres cilindros Como el del GR Yaris Que la gente Se lleva las manos A la cabeza Por cierto Se ha presentado Hace poco El nuevo Ya con 285 caballos Y por una cifra En España Porque si te vas a Francia Por temas de impuestos Se eleva mucho más Pues pasa los Cuéntanos un poco Las características Del motor ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? Pues contamos En esta nueva fórmula Con un motor Cuatro cilindros 1.8 de 300 caballos Heredados Como decía El Megane RS El cual Va situado Pues donde tiene que ir situado Un motor En un coche deportivo ¿No? En posición central Trasero Sobre un chasis Como mencionaba Ultra aligerado Utilizando numerosos Componentes En fibra de carbono ¿No? Como sean el capó Los alerones Las llantas De las llantas No sé si Vosotros Recordáis Ángel Antonio José Algún Coche De serie Digamos De producción Aunque sean Producciones Bueno De nicho Con llantas de carbono Yo Recuerdo Algún súper deportivo Sí Pero algo así Tan De serie Yo de serie No Yo de serie No lo recuerdo Sí Añadidos En el interior Para ser bonito Incluso alerones He podido ver Cubiertas De Bueno De los espejos Pero lo que se dice Llanta Yo no recuerdo ninguno Y luego también Un trabajo muy fuerte Aerodinámico Porque tiene detalles Por ejemplo Recuerdo el alerón trasero Que es un alerón Idéntico al del S Pero lleva unos soportes Que llaman Cuello de cisne Que colocan el alerón En una situación Diferente Para que el trabajo Aerodinámico Quiero recordar Que era un 29% Más fuerte A máxima velocidad Sobre el 30 a 0 Para pegar El 30 a 0 Tenemos un mini Fórmula 1 Que tiene efecto suelo Gon Sí Un mini kart Con un Con un difusor Bueno mini kart No Un gran kart Con un difusor También Enorme Que hace De este coche Pues una auténtica Una auténtica bala Sobre todo Es un coche muy bajito Con un coeficiente De aerodinámico Muy alto Y que hace que sea un coche Incluso los bajos Están trabajados ¿No, Hugo? En los bajos Tiene Derivaciones Tanto para frenos Como para aerodinámica O sea, que todo lo que está No es casualidad Ni postureo Es todo funcional Todo funcional Todo funcional Exacto Cada toma de aire Todo O sea, es que como he dicho Es un kart A lo grande Porque luego las sensaciones Que tienes al conducirlo Son muy vivas ¿No? Son muy puras Lo único Hablando de pureza Que a lo mejor Puedo encontrar Como defecto Que tampoco diría un defecto Pero en esta labor periodística Que tenemos la gente Que probamos coches Debemos hacer Que siempre sacarle algo A los coches Es el cómo no han ofrecido Esta plataforma No hablo ya solo De la A110R Sino de la A110 Con un Sin un cambio manual ¿No? Que yo Por suerte En estas versiones No las he hecho en falta Porque la verdad es que este Cambio automático De doble en Brad Es una delicia Lo preciso que es ¿No? Lo rápido que es además Pero bueno Hablando y ya Viene al pelo ¿No? Con el coche que tienes tú detrás Ángel Ese Supra Manual Pues Pues Dices Joder Que guay estaría Este coche Este concepto de coche Con una caja manual Por ponerle un pero ¿No? Por ponerle un pero Pero vamos Es que Que por pedir No falte Eso es que También 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 os digo Ese cambio manual Que Del que habláis Le daría un toque Exótico Le daría un toque Pasional Pero Con la caja de doble embrague Que lleva A nivel Sin ser un super piloto Puedes ir más rápido Seguro que con un manual Está comprobado Que a nivel de pilotaje Es más efectivo Lo que pasa es que Cuando consigues Que vaya en manos De un buen piloto Pues Puede ser que Yo os digo una cosa A mi me da lo mismo Que sea 0,5 segundos Más rápido Que no sea El que marque La vuelta rápida Ni mucho menos Yo meter la llave Tener que meter la primera De manera manual En ese coche Hubiera sido ya El 100% Pero de verdad Que no se echa Nada en falta Con esas levas Grandes Fijas En la columna De dirección Que eso es algo Que a mi me encanta Es un detalle Tonto Pero que no se ve En muchos deportivos De verdad Te mete Y ya Que no lo he comentado Te sientas En el bucket Que he comentado antes Y te pones Esos arneses De 6 puntos Te envuelves En una esfera De deportividad Brutal Y Quería lanzar Aprovechando que hablamos De la Alpina 110R Una pregunta Que me gusta Siempre en estos casos Que recordamos Probamos coches Y demás A la mesa Que es Si Como he empezado Esta Esta review Este Análisis De la A110R Vosotros sois también Del team De burro grande Ande o no ande Si creéis Que a este coche Por ejemplo Le faltan Dos cilindros más Para hacerlo ya perfecto No En sonido Como Yo lo he escuchado Y es un Es un espectáculo En empuje Ya lo has visto Y lo has vivido De primera mano Que empuja Como un demonio Utiliza tecnologías Tan interesantes Heredadas de la Fórmula 1 Como un water cooler Para enfriar El gas Bueno En este caso El aire Que entra Directamente al motor Y que siempre sea Constante Es decir El motor es una joya En tema de ingeniería Pero hay un detalle Hay un detalle Que hace De que ese coche Sea tan especial Que es el peso En este caso No se necesita Una potencia Absolutamente Grandísima De los que te hacen Desmayar Simplemente al leerla Sino porque Al final Como decía Más de un piloto No me des tantos caballos Bájame el peso Que es donde de verdad Se define la deportividad Efectivamente Ese era el Leitmotiv De Lotus Oye José Te quería hacer Una pregunta Que entiendo Que no tienes La respuesta Pero a lo mejor Nos puedes dar Algún Por donde ir ¿Cómo ha conseguido Alpine Homologar Este coche Sin cinturones De los convencionales Solo con arneses Porque hasta Un GT3 RS Que viene con sus Baquetes Y sus arneses Lleva sus cinturones Convencionales Para calle Pero es que este Ha conseguido Quitarse Creo que son Los casi 3 kilos Que sirven O sea que pesan Los cinturones convencionales Y ni siquiera Los lleva macho Pues realmente No sé Exactamente Qué opción Dentro de la homologación Han articulado Para poder hacerlo Pero no es El primer vehículo Que Consigue homologar Un fabricante Con arneses Entiendo que es filosofía Si Porsche No lo ha decidido Hacer Y ha decidido Poner El cinturón Sus razones Tendrá Desde luego La percepción Racing Que tiene El vehículo Teniendo arnés Es brutal Pero dejarme Que le ponga Una pequeña Pega al coche Yo no montaría Jamás en un coche Con arnés Sin tener casco Y Hans Un detalle importante Bueno El espacio para el casco Lo tienes Eso es importante Iba a decir Que creo que es Por el número De fabricados Un número De unidades Fabricadas De este coche Ya sabes que Se le da cierta licencia Cuando se mete En artesanal Tanto en emisiones Como en conceptos De detalles deportivos En este caso Los arneses No tengo aquí El dato De cuántos Han hecho De estos A110R Pero estoy seguro Que se queda Justamente la puerta Para que se catalogue Como un coche artesanal Y un dato Nada más Muy curioso Hablando de Cosas artesanales El tubo de escape Es El único Tubo de escape Hasta la fecha Que se ha hecho Con tecnología De impresión 3D Muy curioso Muy curioso también Y nos falta redondear Con la cifra del precio 107.000 euros Importante Bueno Y a ese precio Hay que sumarle La unidad Que estábamos conduciendo Que tiene Un extra Que es De los pocos Que puedes ponerle A este coche Que es la pintura Azul Que es exactamente O eso nos dice Alpine La misma pintura Que utiliza El equipo De Formula 1 Para Pintar sus coches Aunque ya prácticamente No los pintan Pero bueno En esa época En la que salió El Alpine A110R Si que Vivan pintados Por cierto Que el Alpine A110R Parecía El broche final A un coche Que ya está anunciado Sucesor 100% eléctrico Pero hubo ahí Hace unos meses Salieron unas fotos De una mula Camuflada En Nürburgring Muy gorda De un Alpine Y bueno Alguien ha sugerido Que pudiera haber Un Alpine RS Como cierre Ya definitivo Yo he escuchado También Esos rumores De que puede salir Una versión Que además Competiría De forma directa Contra lo que es Por ejemplo Un 718 GT4 Y ese tipo De vehículos Ya seguramente A lo mejor Un motor Mucho más Más gordo Más engordado Y mucho más preparado Para competir Ya directamente Con él Porque este coche Pese a ser muy radical He de decir Que es Cómodo Relativamente Pero cómodo Para el día a día También puede ser Fernando Causa de lo que Estamos llevando Hablando ya Tres semanas Que la tendencia De 100% eléctrica Gamas solamente 100% eléctricas Ha ido decayendo Y si solamente Apuesta el pin Por el coche O por el vehículo 100% eléctrico Puede cometer un error Y quedarse todavía Con ese A110 Que todavía le queda vida Oye No estaría mal Bueno Vamos a verlo Es alargar la vida De un coche Que le está funcionando Muy bien Cuando lo lanzó Como esa Bueno pues Reedición De un modelo Mítico Que además Se fabricó En España Y luego Pues ha ido Bueno pues Con el S Con el R Ahora Rizando el rizo De un coche De un coche Espectacular De un coche Increíble De un coche Diferente Distinto Y de los que Hemos tenido Un garaje De auto FM De los más Llamativos Sin lugar a dudas Un coche muy especial Un coche con Muchísima Personalidad Que eso es lo que A mí me gusta De este tipo De coches Y un coche Que tenemos que decirlo A todo el mundo Que le guste El automóvil Le gustaría tener En su garaje O no Gonzalo Yo desde luego Que sí Y es un coche Que es un Rompecuellos Absoluto Con esta configuración De azul Eléctrico Y los detalles En fibra de carbono Es que de verdad Que me ha encantado No sé si te ha pasado A ti Gonzalo A mí me pasaba Con el que También vas un poquito Incómodo En el sentido Con el spoiler Delantero Con el carbono Con las llantas Vas un poco Como conduciendo Cuando vas Entre bordillos O tratas de aparcar O entrar a un garaje Un poco Con miedo Total Totalmente Y ya entrando Más en la esfera De labores periodísticas Más si el coche No es tuyo Yo no me atrevo A pararlo En la calle A aparcarlo En un estacionamiento Normal De una calle En Madrid Porque Si no le das un golpe Es carne De cañón Para que Te quiten Cualquier pieza Solo por el Por el simple hecho De que es de fibra de carbono Y llevárselo a su casa O venderlo Lo que sea Pero eso Es un coche Que llama mucho la atención Para bien y para mal No des ideas No des ideas Bueno pues Un detalle muy especial Que nos ha traído Un reportaje muy especial Que nos ha traído Gonzalo Iglesias Que nos ha dado Muchísima envidia A mí Me la ha dado a mí Estoy seguro Que a los oyentes También Y tienen muchos vídeos En las redes sociales De Auto FM Radio Donde podéis ver El coche En detalle Y donde Hemos subido También un vídeo Poco polémico Hablando de Si ese aligeramiento De peso Si sirve Es notorio O no A la hora de conducir Bueno pues Antes de entrar de lleno En la competición No sé si Fernando Me dejará o no Que me están Levantando de reojo Una noticia más Y damos por hecho Que terminamos El bloque de noticias Pues quería hablar De Ferrari Que creo que va a marcar Tendencia Y creo que es importante Porque es algo Que hemos hablado Más de una vez aquí En Auto FM Que porque otros fabricantes No lo hacen Y que tenga que ser Ferrari La que dé el paso Cuando al final Es un coche Muy de nicho En mucho Bueno Sobre todo de super lujo Como bien ha indicado antes José Lagunar Pues me ha llamado la atención En este caso Ferrari está abandonando Los navegadores propios Es decir La típica Sistema operativo Dentro de un navegador De un sistema De Bueno la pantallita Tiene pues su propio Programa de GPS En este caso Muchos apoyaban Tontón Otros Utilizaban Otros sistemas De navegación Pues lo ha abandonado No quiere saber Absolutamente nada Por dos problemas Uno Porque siempre El cliente se quejaba Que no se actualizaba Y dos Le obligabas al cliente Ir a actualizarlo Y muchas veces En el caso de Ferrari No tiene las instalaciones Operativas Para estar solamente Actualizando un GPS Ellos están para otras cosas Según palabras suyas De la propia Ferrari Y aparte Mover un coche de este tipo Pues oye No es como llevar al taller Cualquier coche Sí, sí, perfecto Yo es que no estoy acostumbrado a moverlo Con lo cual Esa apreciación No la tenía en mente Pero la agradezco Ya ves que yo Es habitual Moverme con Ferrari Y por eso te lo digo Te agradezco Fernando Bueno, pues en este caso Lo que quieren es algo Que se está viendo Y que algunos fabricantes Están resistiendo Sobre todo porque Se van un piticlin A la hora de actualizar Estos GPS Que por cierto Cobran caro En este caso Quieren hacer directamente Todo que sea A través del smartphone Es decir De nuestros teléfonos Móviles inteligentes Pues ponemos el GPS En este caso Google Maps O el Waze Y que bueno Podamos utilizar Esta tecnología Que se actualiza El mismo Porque siempre está conectado A las redes sociales Y en este caso También muy Muy importante Estos programas Ellos también No solamente se quedan Con ese momento En el que te has comprado El móvil Ya no solamente La actualización De tráfico Sino también La actualización Incluso de gráficos Y también pues De rutas Y de carreteras Te olvidas Absolutamente De eso No te tienes que Estar actualizando Para nada Ningún sistema Del coche Simplemente Conectas tu teléfono Y tienes el GPS En directo Y con la última actualización Que hay en el mercado Me parece una idea Buenísima Para no utilizar Esta definición Y muy lógico Antonio Yo creo que es muy lógico Como palabras Que leemos aquí De Manuel Ecarando El jefe de marketing Producto de Ferrari Es algo redundante Y hasta obsoleto Si todo lo tenemos En el móvil Si todo lo llevamos Ahí integrado Si estamos Habituados a ver el móvil Que casi No hace falta Ni mirarlo Porque ya lo tenemos Interiorizado Pues que sea el móvil El sistema Mirror Link De cualquier Y enganchemos nuestro móvil Al coche Yo creo que No tiene sentido Hacerlo de otra manera José ¿Es esto algo también positivo? Porque lo que fomenta También es tener Las últimas aplicaciones De seguridad Directamente implementadas En nuestro sistema De infraternimiento En esa pantallita No Al final Es que es de lógica Aplastante Pero también hay que pensar Que otros fabricantes Tienen un departamento De diseño Un departamento De IT Un departamento De no sé qué Un departamento De no sé cuál Y cada uno Tiene que justificar Su su sueldo Su inversión Etcétera Etcétera Y eso Aunque es un poco Antinatura Y antilógico Es la realidad En la que viven Muchas multinacionales Ferrari Bueno pues por las características Que hemos comentado Antes en la noticia anterior Va por libre Porque ellos venden Una experiencia No venden un coche El coche es un trámite Por entregar algo Pero ellos venden Una experiencia Un estatus social Otra historia Esto sí es un coche de lujo No a lo que habitualmente Llamamos coches de lujo Que son básicamente Premium venidos a más Esta gente sí vende lujo Entonces bueno Pues ahí el tío de producto Ha dicho Vamos a ver No puedo tener Cinco incidencias En el mundo Porque no somos capaces De tener un sistema operativo De navegación Que se pueda Que sea intuitivo Y que sea fácil Fuera El teléfono Y a correr Con lo cual Chapo por esta gente Eso yo creo que es La lógica pura y dura A mí es algo Que me llamó la atención Y lo quería acercar Por cierto No es la única marca Que ha apoyado esto Porque sin ir mucho más lejos Muchos de los productos Que hemos visto de Suzuki Utilizaban esa tecnología Directamente Nos daban Es verdad Una pantalla LCD A todo color en el centro Pero que damos a la aplicación De navegación Y te obligaba prácticamente A conectar el teléfono móvil Porque si no No tenías navegación Y al final de algunos Decían No es bueno Si al final es para hacer Un producto más barato Bueno Te puedo asegurar Que a más de uno Lo ha agradecido Cuando ha ido pasando los años Cuando han pasado Esos cuatro años de garantía Cuando no te tienes que Complicar Ni tienes que pedir favores Ni te tienes que pelear Con la concesión Para que te atalicen Y que no te claven En este caso Vitara Vitara era uno de ellos Que tenía esta opción Y que yo siempre la he mirado Y he dicho Pues es que funciona muy bien ¿Por qué no otros En este caso Fabricantes Utilizan este sistema? Pues en este caso Ferrari ha dado el golpe a la mesa Y ha sido el que De manera oficial Lo ha decidido Cuidado No creo que sea el último No Yo creo que va a ser La tónica del mercado Va a ser la tónica del mercado Sin ninguna duda Oye Antonio Y antes has dicho De que El ir con un Ferrari A un taller Bueno Pues para este tipo de cosas Pues es algo que quieren evitar Y me parece absolutamente lógico ¿No? Mover estos coches Es otro rollo Y me lo has puesto a huevo Porque se me pasaba ya Preguntarle a José Por la gala que ha celebrado CESBIMAP De talleres ¿Qué es esto de la gala de talleres? Cuéntanos un poquito Y cuándo es Y cómo ha sido Bueno Se ha celebrado ya Es la primera gala de talleres Que celebra CESBIMAP Que recordamos a los oyentes Que es el centro de I más D De MAFRE Y lo que trata Lo que ha tratado Es de poner en valor Precisamente a esos profesionales A esos talleres Y es que sin esos talleres Estaríamos perdidos Los consumidores Y los propios fabricantes Porque tenemos Los vehículos Para usarles Para usarles Todos los días Y durante Muchos años Y se han puesto De relevancia Ciertos premios Que voy a describir De forma breve Para que todos Nuestros oyentes Entiendan Y ninguno De estos talleres Es talleres de store De TikTok Sino que son talleres Normales Que están todos los días Atendiendo a los clientes Premio a Vanguardia Tecnológica Mejor taller Multimarca Toda una trayectoria Mejor remarketing Mejor experiencia De cliente Emprendimiento femenino Porque en los talleres También hay Emprendimiento femenino Pero desde hace décadas No es una cosa De ahora Taller de confianza Taller más sostenible Taller más innovador Y mejor orientación Al cliente Con lo cual Hay que poner en valor Que los talleres Trabajan día a día Con los usuarios finales Satisfaciendo todas Sus necesidades Y muchas veces Echando 10 o 15 minutos De más Para tener el coche Terminado Porque le necesita Para trabajar El cliente Y si sin esos talleres Sin esa red de talleres Que tenemos A nuestro alrededor La movilidad Sería simplemente Imposible Qué importante Oye por cierto Casualidad de la vida Ayer tuve que subir El otro día Tuve que subir A Salamanca Pasé por la carretera De Ávila Vi por supuesto Esa muralla Que te deja impresionado Lo que pudimos hacer Hace miles Bueno Miles de años Y ahora nos está costando Hacer Pues un edificio Salen todos raros Y que bueno Pues vi Esas instalaciones De lejos En este caso El almacén de recambios Menuda ha preparado La gente de Cesbimap Bueno es que Cesbirecambios Es una parte De Cesbimap Que llevan Muchísimos Muchísimos años Para poner un orden De magnitud Creo que el almacén Inteligente Con robots Las estanterías Estas de Mecaluz Que le pides Una referencia Y te traen la pieza Creo que tienen 20 años ya Para que Los oyentes Se den cuenta De La innovación Va con Décadas De adelanto Con respecto A los demás Así que si Tienen unas instalaciones Encomiables La verdad En Ávila Bueno yo creo que Ahora llega el momento Porque ya huele a competición Ahora me está haciendo difícil Porque normalmente decimos Que huele a gasolina Pero ya sabemos Que también hay competición De coches eléctricos Con lo cual Hay una combinación Extraña Huele a neumático Quemado Si me permitís Ese lujo de decir Y ya sabéis Que en el tema De la competición Pues tenemos Distintos Baluartes Que nos acompañan Para atraer Lo último De lo último Y en este caso ¿A quién hemos llamado? Fernando Pues nos va a salir Cara esta vez La llamada La conferencia Porque nos hemos ido Al otro lado del charco Con Diego Durruti ¿Qué tal compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? A los que nos estáis viendo Por YouTube Por favor Diego Echate un poquito a un lado Porque vienen Dos Hyundai De esos que han subido Al Peacepeak Esos Hyundai ¿Cómo lo llaman? Es un nombre Hyundai Ionic Ahí lo tenía por aquí Ionic 5N No pero le han dado Otro nombre Yo creo Otro nombre más Han subido este año Al Peacepeak Correcto Con Dani Sordo El piloto español Antonio Ha estado allí Nuestro piloto Del World Rally Car Con un tiempazo Increíble El que ha hecho El español Ha hecho un 930 8.52 Que es un tiempazo Que ha ganado Al Tesla Y ha quedado En tercera posición Diego Porque el primero Así es Esta competencia Que es tan particular Que yo les voy a contar La experiencia Que tenemos acá en Argentina Después ustedes me dirán Como lo toman ahí en España Lo que es Pikes Peak Es una carrera Que muchos La conoce El que es entendido Del deporte motor El que es un experto En el deporte motor Sabe A lo que me refiero Cuando hablo de Pikes Peak Pero hay mucha gente Que tal vez no Y me parece oportuno Esta participación Justamente De Dani Sordo En esta competencia Con Hyundai Como para que La gente sepa Un poco más Acerca de esta carrera Y de la emblemática Que es esta competencia Porque si uno toma en cuenta Siempre como referencia Como por ejemplo Las que hicieron Indianapolis Que nacieron en 1911 El rally de Monte Carlo Que también es de ese año 1911 Las 24 horas de Le Mans De 1923 O el gran premio de Mónaco De 1929 Más allá de que Desde 1950 Es parte de la Fórmula 1 Al momento de hablar De Pikes Peak Estamos hablando De una carrera Que nació en 1916 Es decir que estamos Hablando de una competencia Que ha sido parte Del génesis Del deporte motor Y esa ambición Del hombre Por ser Lo más rápido posible En este caso En un escenario Muy particular Porque Pikes Peak Es una carrera De trepada Que se realiza En medio de una montaña En una montaña Del Colorado En los Estados Unidos Y bueno Es muy larga Diego ¿Qué distancia tiene? Mirá Fernando Es tan larga Vos fijate La comparación Yo te voy a dar Estos datos Y vos me decís A qué circuito europeo Te hacen referencia Estas cifras Tiene 20 kilómetros De extensión Y 156 curvas ¿Similar a qué sería? A Nürburgring A Nürburgring Exactamente Al infierno verde Al circuito largo De Nürburgring No tiene nada que ver Porque esto es una carrera De trepada La meta por ejemplo Está a 4.300 metros Sobre el nivel del mar Y obviamente Es una carrera Que ha Tal vez ha ido Perdiendo un poco El gusto Que tenía Antiguamente ¿Cómo ha evolucionado Los tiempos En esa carrera? Porque imagino Que desde Lo que tardó En 1916 Comparado con el Ya encontró el nombre Es Hyundai Ioniq 5N TA Spec No sé si es Tarmac TA Spec Así es Bueno Desde la primera edición Se han demorado En llegar a la meta Más de 20 minutos Y actualmente Estábamos hablando De casi 9 minutos Tiempo que Es realmente inferior Por obvias razones No solamente Por el avance De la tecnología Sino también Por el propio Escenario Porque antiguamente Pike's Peak Y ahí estaba El sabor Que tenía Era una carrera Entrepada Sobre tierra Después Con el correr De los años Se ha ido Asfaltando Y ahora Totalmente Asfaltado Son los 20 kilómetros En asfalto Y bueno De hecho También El récord Del circuito Es de Poco más De 7 minutos Y está En manos De un auto eléctrico A lo que voy Con esto Es que Pike's Peak A través de los años Se ha convertido En una carrera Muy importante Para las marcas Hyundai Lo demostró Este año Participando Con Dani Sordo Y terminando En la tercera posición En la general Pero también Hay otras marcas Que han tomado Pike's Peak Como para tener El sello De yo gané acá Y mi auto Es muy bueno Creo que el caso Más emblemático Lo encontramos En la década De 1980 Con el 405 Con Ari Batanen Como piloto Si uno busca En YouTube Ari Batanen Peugeot Pike's Peak Les va a salir Un cortometraje Que es un cortometraje Realizado por Peugeot Justamente Multipremiado En la cual Uno va a ver El misticismo Y la dificultad Que tiene País Peak Para correr Obviamente Las épocas Han cambiado Hoy decimos Que el circuito Es totalmente De asfalto Pero Eso no quita Que sea Un trazado Peligroso Porque O hay montaña O hay precipicio Así Es de peligroso En cuanto A la cantidad De vehículos Bueno Tiene diversas Categorías Incluso En algún momento Llegaron A correr Motos Esto se dejó De hacer Por una cuestión Justamente De seguridad Debido A la muerte De un motociclista Carlin Dun En 2019 Pero Ahí está La categoría Libre Que es Unlimited Después La Time Attack 1 Que es Para coches De producción Modificados Justamente Esta categoría Es una de las Que más Atracción Tienen Las marcas Después Categorías De GT4 De monopostos Incluso Es realmente Muy pero muy Muy interesante Y una de las Cosas Que creo Que tiene Pice Peak Y justamente Cómo las marcas Lo utilizan Fue Pice Peak La carrera En la cual El Volkswagen IDR Que fue Este prototipo Que en algún Momento Desarrolló Volkswagen Un poco Como para Limpiar su Imagen Después del Dieselgate Justamente En los Estados Unidos Lo puso En pistas En Pice Peak Ganó Y con récord De hecho Este es el récord Vigente 7 minutos 57 segundos 148 milésimas En mano de Román Dumas Y después ahí Fue la presentación También de toda La gama ID Que es justamente La gama De vehículos Eléctricos Que tiene Volkswagen Sí Sí Diego Te quería preguntar Por algunas De las leyendas Algunos de los Personajes Que tienen Bueno Que han forjado Un nombre En Pice Peak Así es Mucho piloto Del rally Lo que hizo Dani Zordó Este año O Román Dumas Que también Román Dumas Es un piloto Multifacético Sebastián Loeb También ha participado Claro Exactamente A eso apuntaba Muchos pilotos De rally mundial Sebastián Loeb De hecho El récord Que le bate Dumas Se lo bate A Sebastián Loeb Quien había corrido Con un 208 Preparado Aparte Era un vehículo Bastante particular Porque tenía Motor del prototipo Que habían utilizado En Le Mans Y toda la parte Aerodinámica También era Del prototipo De Le Mans Ese 208 Que había manejado Sebastián Loeb Y después otros Pilotos emblemáticos Como Mario Andretti Walter Rohr Ari Batanen Yuswa Cancunen Incluso Michel Mouton Quien En algún momento Y estaría incluso Bueno hablar En algún episodio De Auto FM De su campaña deportiva Porque es la única mujer Que ha sido subcampeona Mundial de Rally Y ha ganado competencias Por el Mundial de Rally Y también dejó su nombre En Pais Peak En su mejor momento Con vehículos De Grupo B Así que Pais Peak Es una carrera Que hay que tener Muy en cuenta Y cuando uno escuche Pais Peak Y carrera de montaña No se piense Que es algo fácil Sino por el contrario Es algo muy difícil Y es tan difícil Que atrae muchísimo A las marcas Absolutamente Increíble Y cómo se divide Esta carrera Hay diferentes categorías ¿Cómo es estructura? Está dividido En diferentes categorías Está la categoría libre Digamos Que es la Unlimited Donde justamente Ha competido En este caso El vehículo anterior De Volkswagen El eléctrico Que es una categoría Sin ningún tipo De restricción O sea Ahí es libre Digamos La preparación Y después En cuanto A la preparación Si es un auto De producción Preparado Incluso Monopostos En algún momento Comentaba Que también motos Está dividido En diferentes categorías Pero más allá De eso Es toda una general Se da una clasificación General Este año Ganó Román Dumas Con la Ford F-150 Lighting Preparada La F-150 Lighting Es la versión eléctrica De la F-150 Una pick-up Que se lanzó Hace un año Y monedas En los Estados Unidos Y bueno Que justamente La marca Quiere promocionar Y bueno Eligió Pice Pick Para hacerlo Segundo fue Christian Merle Con Perdón El tiempo De Dumas 8 minutos 53 segundos 555 milésimas Fue una edición Bastante apasionante En este caso Porque estuvo 20 segundos detenido Dumas Por un problema mecánico Gracias a la potencia De su vehículo Pudo compensar Y le ganó A Merle Por Algunos segundos Y en el tercer lugar En la clasificación general Justamente Estuvo Dani Sordo Con este Hyundai Ioniq 5N Con 9 minutos 30 segundos 852 milésimas Diego Una cosilla ¿Corren motos también En esta carrera? Han corrido motos Hasta 2019 Por una cuestión De seguridad A raíz De la muerte De un piloto En 2019 Justamente Se decidió No correr más Con motocicletas Y como nos decías Diego El récord actual Lo tiene Román Dumas Así es Román Dumas 7 minutos 57 segundos 148 milésimas Habría que comparar Pero me parece Que es muy similar Al tiempo Que hizo en Neurobrin El prototipo eléctrico De Volaga Tiene truco esto Y me vas a decir ¿Por qué? Porque hace unos años En la pista Gran parte de la pista No estaba faltada Prácticamente todo Era de tierra antes Exactamente Y cuando se decidió Esto habrá sido Hace 10 años atrás Se decidió Empezar a faltar Todo el circuito Los 20 kilómetros Y lo comenzaron Y lo comenzaron a hacer De a 10% 10% Todos los años Y bueno El año pasado Ya estaba Íntegramente Afaltada Por cierto Que antes se ha nombrado El podio de este año Diego Conocemos a Román Dumas Conocemos a Dani Sordo Para el que no conozca Al segundo clasificado A Cristian Merlí Es un piloto italiano Que es un pluricampeón De Europa de montaña De subidas en cuesta Que en España Casi todos los años Lo podemos ver En carreras Como la subida al fito ¿No? Suele participar Con su barqueta Y es un piloto Muy muy espectacular ¿Quién es el piloto Con más victorias En Pikes Peak? El piloto con más victorias Es Bobby Anser Que es miembro De una de las familias Emblemáticas Del deporte motor En los Estados Unidos Los Anser justamente Están los Anser Y los Andretti Bueno Bobby Anser Tiene 10 Y le sigue el sobrino Luis Anser Con 9 victorias ¿No? Está actualmente El más ganador De los que están en actividad Es Román Dumas Que tiene 5 Bueno pues Increíble esta carrera Chicos El Pikes Peak Que nos ha acercado Diego Durruti Para la gente De nuestra generación Esa carrera Es muy especial Porque en el Gran Turismo En el Gran Turismo 1 Había un coche Con el que siempre elegías Y siempre ganabas Que era el Suzuki Escudo Aquí conocido como Vitara Edición especial Pikes Peak Que tengo por aquí Las especificaciones Que es un coche Espectacular Pero espectacular Con unas cifras De infarto Que bueno Nada más y nada menos Que tiene Más de 980 caballos 800 kilos de peso Estaba preparado Para subir En la pista De tierra Como podéis imaginar Pero era un Vitara Super deportivo Super bajo Con un alerón Gigante Y en rojo Inmaculado Uno de los Suzuki Más rápidos Y más competitivos Que ha fabricado La marca japonesa Por supuesto 4x4 Y que te puedo decir Que no solamente ganó En Pikes Peak Sino también En distintas competiciones De Japón Y ha sido uno de esos coches Que hoy en día Es leyenda En una de las grandes islas Del Pacífico Como es Japón Porque ya sabéis Que en lo que se fabrica En Japón En este caso En competición Lo hacen con muchísimo cariño Y en este caso Ganó la carrera Y no solamente ganó la carrera Sino también Dio el salto A ser uno de los coches Más queridos Por una generación En 1999 Con el Gran Turismo 1 Por cierto Digo que lo hablábamos antes En detalle Tú y yo Perdona que te he cortado Es una carrera Que no tiene Por lo que sea La entrada En el motor sport Como se merece A la altura Del reto que es Ha pasado Muy desapercibido En España Y también me decías Tú que en Argentina Sí Esas competencias Que solamente La conocen El que es fanático Del deporte motor Es así Pikes Peak Tiene una particularidad Ahora están participando Muchos vehículos eléctricos Como el de Hyundai O el Ford de Dumas Justamente porque Este tipo de energía Compensa El tema De la altura O sea Cuando están Los vehículos Antiguos Digamos Con carburadores Penaban mucho Entonces había que Tener motores Excesivamente potentes Para poder hacer Frente a esta carrera Ahora con los vehículos Eléctricos Creo que Pikes Peak Es el mejor entorno Justamente Para probar Esa tecnología Porque permite Darla a conocer Y explotarla al máximo Pero A lo que Ibas vos Fernando Si es una de las carreras Que creo que Como dicen ahora Los youtubers Está infravalorada Totalmente Es decir Un detalle importantísimo Casi llega a los 400 kilómetros Ahora Es evitar a ese escudo Suzuki Que conquistó Pikes Peak En 1996 Marcó Marcó tu infancia Te veo ahí Sí, sí, sí Bueno Yo creo que Gonzalo también Creo que Gonzalo también lo utilizó Yo no me pongo a 400 kilómetros por hora En un guitarra Ni loco Ni en la consola Ni en la consola Bueno Diego Pues hemos repasado Una de las grandes competiciones Que creo que para muchos Desconocidas Y que puedo decir Como bien has dicho Que también son esas competiciones Que todos hemos escuchado Hablar de ella Pero que a veces No la ubicamos en el mapa Y que gracias a ti Sabemos dónde está Y lo que se hace en ella Así es Bueno Fueron 108 ediciones La de este año Así que fíjense Si tiene historia esta carrera Una carrera increíble Y que ya participó El primer español Fue en 2011 Participó Carlos Martínez de Campos Que es un piloto amateur Es un directivo de banca De entidad De entidad andorrana de banca Y que es un tipo Que junta su pasión Por la aventura Por los deportes de riesgo Ha hecho mil locuras Y una de ellas fue participar Con un Subaru Impreza En esta subida al Pispique De manera amateur Por cierto Este año ha ganado Una furgoneta ¿No? Sí Sí La F-150 Lighting Que es ¿Dónde estabas Cuando lo ha dicho Diego? Sí No, no, no Estaba buscando información De la Suzuki Está bien Estaba buscando información De la Suzuki Porque he dicho Este es el momento Es que no vamos a hablar Más de esa Suzuki En Auto FM Con lo cual Hay que aprovechar Bueno No es la versión Que se comercializa En los Estados Unidos Y no tiene más Más apariencia Es un prototipo Con la apariencia De la F-150 Lighting Vamos a cerrar Vamos a despedir a José Que tiene una reunión ahora Y lo tenemos pillado José Lagunar Un abrazote grande Y terminamos con una frase De Gonzalo Algo José Un abrazo a todos Y gracias por venir Algo Y cerramos si quieres Antonio El Motoresport Que nos tiene Gon Una frase de esas Que nos pone A todos a prueba Os tengo una frase Muy divertida además Que la dijo Un piloto campeón De las 24 horas De Le Mans Que quería Hacer un homenaje Antes de la frase Ya estás dando pistas Macho Claro es que así no vale Ya 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 Bueno Pero es que hay que ponerlo Muy fácil Porque si no No la debitar Macho A ver si Diego Se pone Se pone atento Y seguro Que saca Quien es el piloto Vale Pues decía esta persona Antiguamente los pilotos Eran gordos Y las ruedas delgadas Ya nos sitúa un poco En espacio y tiempo Y las ruedas delgadas Si 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 Era argentino Campeón de las 24 horas De Le Mans Diego Dale Rubén González Si Exacto Campeón de las 24 horas De Le Mans En 1954 Tenía esta Particular opinión Sobre el Motoresport Pues De la antigua Época Bueno Ahora Un datito Un datito Un datito Yo sé que Auto FM Lo escuchan obviamente Muchos argentinos Radicados en España Gonza habló de La temporada 1954 Fue la mejor temporada En la historia Para el automonismo Argentino Campeón y subcampeón Argentino Campeón Juan Manuel Fangio Subcampeón José Froilán González Y con La frutilla del postre Fue el triunfo De Froilán González En las 24 horas De Le Mans Que bueno Bueno pues hasta aquí La jornada de hoy Le hemos dado caña Un montón Motoresport Seguridad Producto Ha quedado una buena sesión Compañeros Y me voy con la camiseta De la selección española Para dar ánimos Que estamos en plena Eurocopa Con lo cual Y mañana juegan Juega España Con lo cual Todos nuestros ánimos Y si lo escuchas en podcast Y hemos perdido Pues bueno Que sepas que nosotros Lo hemos apoyado Diego Diego Ponte la mano derecha En el corazón Por favor Y responde esta pregunta España Alemania ¿Con quién va Argentina? España Obviamente Vamos Venga Venga Nosotros también Vamos con vosotros Que también estáis jugando La Copa América Estamos todos liados Muchas gracias Muchas gracias El apoyo se hace sentir Y enhorabuena Diego Y Automundo Por los 40.000 suscriptores En Youtube Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Este fin de semana Lo conseguimos Gracias Ahí está creciendo Automundo En Youtube Automundo.com.ar En web Y un montón de cosas Que hace Diego Entre ellas Con nosotros Diego Muchísimas gracias Por acompañarnos Y hasta dentro de poco Aquí en AutoFM Un abrazo grande Gonzalo Iglesias Muchísimas gracias Todavía se te ve marcado El volante En esas manos Sí, sí, sí A vosotros Gracias a vosotros Ha sido un placer Estar aquí con vosotros Bueno Ángel Silva Te dejamos tranquilo Porque sé que tienes Una llave ya en la mano Tienes un coche detrás Y tienes ganas De moverlo Sí, sí Vamos A darle un poco De caña Y bueno Y muchas gracias Por la invitación Y bueno Un gran saludo A todos los oyentes Y mucho cuidado En el verano Que lo importante No es lo rápido Que llegue Sino llegar Y que beban agua Que luego vienen los calores Eso es Fernando Rivas Muchísimas gracias Bueno pues un abrazo Muy grande a todos Ya sabéis dónde encontrarnos En cualquier plataforma De podcast Auto FM Todo, todo junto Y en Onda Cero Madri Sur Ya sabéis Ahora en verano Vamos a estar también Los miércoles Todos los miércoles De julio y agosto A partir de la una y cuarto Auto FM En Onda Cero Madri Sur Lo más fresquito Ya lo sabéis Bueno yo soy Antonio Rebaquerizo Ha sido un placer Estar junto a vosotros Y tan solo Siete días No se paran De este formato No te lo pierdas Y muchas muchas gracias Por estar al otro lado Del altavoz Hasta luego Adiós